Hola amigos, ¿qué tal? Hoy un nuevo directo, después del directo especial que tuve el lunes y de la entrevista que hizo Daniel a James Lavis y nada, para no perder más tiempo porque John tiene hoy las fiestas en Bilbao como máximo hasta las 9 y media, ya no voy a perder más tiempo y ya le voy a dar como siempre es habitual y tradicional en el canal y le voy a dar las palabras a los invitados para que se presenten como ellos quieran, así que nada, cualquiera de los dos, que se presente primero. John, por favor, primero. Bueno, pues muchas gracias Diego por invitarnos y poder estar aquí otra vez. Bueno, yo soy John Aldecoa, arroba Jaldeco en Twitter y me dedico a postear o a escribir en mi blog en dinoybanca.substack.com el funcionamiento de la banca central y cómo eso impacta en los bancos comerciales y el resto del sistema financiero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aaron Sepúlveda, soy economista, tengo mucha influencia de la escuela austriaca y de la escuela de Chicago. ¿Qué más les podría decir? Me pueden encontrar en Twitter, escribo para mi blog que se llama Viennese Civilization y ¿qué más sería? Yo creo que sería todo y me gusta mucho el dinero y la banca privados. ¿Cómo podríamos tener un, cómo sería el mundo si tuviéramos una banca y dinero completamente privados? Perfecto. Muchas gracias a los dos por aceptar la invitación hoy. Y hoy, si queréis, vamos a hablar un poquito de la idea que tú esforzaste en el directo que hice yo del aniversario de la banca libre. Entonces, Aaron, si quieres, empiezas tú explicando tu visión y si quieres, John, pues vas comentando. También puedes ir comentando cosas que tú también tengas claras sobre la banca libre y la banca privada. Y como es habitual, en estas tertulias, no solo yo voy a lanzar preguntas, podéis lanzar cualquiera de los dos preguntas a todos los invitados, incluso a mí, etc. Y nada, ya os dejo a los dos en pantalla, tanto a John, para que esbocéis un poquito la idea de una banca privada o una banca libre, a diferencia de una banca central. Perfecto. Bueno, este, ¿cómo empezar? Es la gran pregunta. Con la banca libre. Para que nosotros vean, sería que yo soy un poco más teórico, pero me gusta informarme de lo práctico. Por lo tanto, soy muy cercano a John. Digo que John le tengo descentralizado todos los detalles de cómo funciona ahorita el sistema. Si lo vamos a privatizar, también tenemos que saber cómo funciona. No podemos privatizar algo que no sabemos cómo funciona. Y John ha sido excelente en respecto a saber todos los detalles de la plomería. Por ejemplo, si vamos a privatizar el sector de la energía o el sector de las comunicaciones, necesitamos entender cómo funciona, porque no lo podemos privatizar simplemente porque se nos pega la gana. Entender, una de las cosas importantes también, una de mis metas en la vida es hacerle entender a los libertarios principalmente. Y que hay dos detalles muy importantes que todos tienen que entender cuando tienen dinero y banca, que también aplican en mucho a cuestiones que tengan que ver con energía, que tengan que ver con redes sociales. Una de las razones por las cuales el Estado normalmente se mete muy fácilmente en cuestiones de banca de dinero es porque el dinero en general tiende a ser un bien red, como si fueran las redes sociales. Utilizas cierto dinero no porque sea el de más alta calidad, sino por quién está utilizando la red, quién está utilizando ese bien para yo utilizarlo. Pero si es de buena calidad, suerte para ti. Si es de mala calidad, imagínense lo difícil que era salirse, por ejemplo, para los venezolanos salirse del Bolívar, a pesar de lo malo que es muy mal dinero, simplemente porque el Bolívar era el bien dinero, bien red que todo el mundo está utilizando. Y si tú eres el primero que te tratas de salir, estás solo. Entonces ya no tiene sentido que tú tengas cierto activo al que le llamas dinero si es algo que los demás no puedes conseguir de los demás. El dinero en general es, diría yo, que es el fenómeno económico que es el más cultural de todos. Porque literalmente tiene que ser parte de la historia de la comunidad a la que estás, comunidad internacional, mercados internacionales, comunidad local, naciones. Entonces, a lo que le llamemos dinero, tiene que ser parte histórica del desarrollo cultural de la misma nación, del mismo grupo, del mismo grupo. Los típicos ejemplos es, obviamente, los Estados-Naciones son fáciles de entender, ¿no? México tiene el peso mexicano, Argentina tiene un peso argentino que es horrible, Estados Unidos tiene su propia moneda, en Canadá tienen otra moneda, aunque todos se llamen dólares, pero es posible que en diferentes partes de ciertas naciones, ciertas áreas, haya otros tipos de dineros que también sean medios de pago generalmente aceptados, como por ejemplo, típicos son en las zonas turísticas, en las zonas de frontera, el dólar americano se utiliza mucho, en Guatemala se utiliza mucho el dólar americano, no en todas partes, pero en las zonas urbanas se usa bastante. Panamá tenía su, Panadí y El Salvador tenían su moneda, están utilizando más el dólar que su propia moneda, Venezuela ahora están utilizando hasta cosas como oro, están utilizando cosas como el dólar, las zonas fronterizas con Brasil utilizan el dinero brasileño, las zonas fronterizas con Colombia utilizan el dinero colombiano, ¿por qué? Porque ahí la calidad del bien, que haga sus funciones de manera apropiada, siempre, desgraciadamente, termina siendo secundario. Lo primario para que un, un standard de dinero funcione, es que haya suficientes gente y players, no sé cómo se diría, pero agentes económicos suficientemente grandes, que todo el mundo esté utilizándolo, para que todo el mundo lo tenga, lo, lo quiera adoptar, ¿por qué? Porque aunque tengas un activo que es de muy alta calidad, si nadie lo está utilizando, significa que no lo puedes utilizar como dinero, lo puedes utilizar como ahorro, pero no lo puedes utilizar como dinero, porque no está generalmente aceptado. Entonces, ¿cómo privatizamos, este, cómo privatizamos, este, los, el, el dinero y la banca? Los mejores ejemplos que tenemos esto ahorita sería, y te está pasando ahorita porque hay muchas preguntas al respecto, sería, este, cómo se utiliza el dólar en los bancos ecuatorianos, en los bancos panameños, en los bancos salvadoreños, porque realmente no tienen el mismo acceso que tienen los bancos americanos a la FED. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos un depósito en un banco que no tiene acceso directo a la FED, a un, este, a un banco central, los bancos tienen que hacer préstamos muchísimamente más seguros, corto plazo, seguros, que tengan bajo riesgo de duración, corto plazo, bajo riesgo de crédito, que sea muy, muy improbable, que, que se quede, que se caiga el préstamo, y que sea muy vendible, que fácilmente lo puedas convertir a la moneda que estás prometiendo. En este caso, en Panamá, Salvador y Ecuador, se tienen que, este, se tienen que convertir a dólar, y ellos no tienen acceso al creador de dólares de, 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 de capa 1. Esa es la, la, la visión es, los bancos son más responsables cuando no tienen acceso directamente a, este, a un, a, a ver si me puedo decir con esto, John. ¿El préstamista de última instancia? El préstamista de última instancia, gracias por el préstamista de última instancia, demostrando que los, los incentivos normalmente están mejor alineados en el, en el campo privado, que en el, que en el, que en el campo, que en el campo estatal. Ah, por más amiguismos que tengas, si no tienes los recursos básicos, si no hiciste buenos préstamos, vas para abajo contigo y con tus amigos. Ah, si no haces lo que tienes que hacer, nadie te va a venir a salvar, por lo tanto, tienen que, no porque sean gente buena, no porque sean, no sean ángeles, sino los bancos tienen que ser muy cuidadosos, tienen que ser préstamos apropiados, seguros, a corto plazo, para que puedan rápidamente conectar de manera apropiada a ahorradores y, ah, y este, y a inversionistas, vamos a llamarle de esa manera. Entonces, la, la forma es, este, la forma normal histórica de la banca libre era, tú llegas con tus monedas de plata, te das monedas de plata al banco, el banco te da, históricamente, ya sea una cuenta de cheques, donde te pagan interés, a invocación, como quiera, o te daban billetes bancarios específicamente. Todavía existen, si alguno les llama la atención, a unos, a unos billetes que son muy, son muy llamativos, los, los, este, los billetes privados, de, principalmente, los que más, los que son más estéticos, vamos a llamarle, serían los, este, los bancos de, del norte de Irlanda, llegas, depositas, si gustas, el dinero base para ellos es, las libras esterlinas de Inglaterra, del banco de Inglaterra, sin embargo, cuando vas al ATM, no sé cómo se diga, en español, disculpen, no es cajero, pero bueno, no sé, no sé cómo se diga. Sí, el cajero automático. Cajero automático, gracias. Cuando vas al cajero automático, ¿me escuchas, John? Sí, 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 sí. Perfecto, gracias. Cuando vas al cajero automático, lo que te dan, no es, así que la carita de la reina de, de, de Inglaterra, lo que te dan es, el billete específico de ese banco, es una promesa, es un token, a pagar, el dinero base, que para ellos es sucede, en los 1700, eran, este, monedas de plata, hoy son billetes del banco de Inglaterra, que tienen la carita de la, de la, de la, de la reina, de la reina de Inglaterra. ¿Por qué es importante que seas esto? ¿Por qué? Porque al banco, por un lado, le conviene que nosotros utilicemos sus pasivos, esos billetes, porque eso les permite a los bancos expander crédito. No les estamos, cuando vamos a, y una cosa importante, cuando vamos a sacar, a retirar efectivo de, el cajero automático, no les estamos, y eso es algo bien, bien clave, de las diferencias entre la banca libre y la banca, y la banca, este, y la banca estatal, o estatizada. Ahorita, en la mayoría de los países, excepto, probablemente, Irlanda del Norte, Escocia. Hong Kong creo que también tiene, dinero privado. Singapur, y Hong Kong por lo menos, creo que, Macao creo que también tiene, también tiene, pero no estoy como de tan seguro. Están más o menos dolarizados, de hecho, históricamente tienen un board donde se dolarizan. Cuando vamos hoy, si estoy en Estados Unidos, o estoy en Europa, voy al cajero automático, yo le estoy quitando activos al banco. Le estoy quitando bienes que ellos pueden utilizar para expander crédito a, borrower sería, prestatarios, ¿verdad? Sí. A buenas compañías deudoras que hacen proyectos que están en alta demanda, por lo tanto, como están en alta demanda, fácilmente se repagan esos préstamos, y se alinea entre lo que quieren tus depositantes, que son bienes y servicios más o menos presentes, dentro de los siguientes 3, 4 meses, y los proyectos de inversión que las compañías de alta calidad hacen, que será corto plazo, produciendo bienes y servicios presentes, que es lo que los, que es lo que los, este, que es lo que los depositantes quieren. Entonces, al hoy ir a sacar dinero del, por eso, de hecho, una de las razones, lo digan o no lo digan, por las cuales hay un, este, una, un empuje a tratar de deshacernos de todo el efectivo, a Cashless Society le dicen, hay muchos bancos que están de acuerdo con ellos, porque significa que ya no tendríamos el derecho de ir a sacar directamente el efectivo. ¿Por qué? Porque cuando sacamos efectivo ahorita de nuestros, de, de nuestros bancos, de los cajeros automáticos, le estamos quitando activos al banco, en vez de, por ejemplo, utilizar un vale o una, o un billete del mismo banco, vas y compras sin tocarle los, o sea, haciendo negocios con los pasivos del banco, que son muy monetables, son muy dinerables, sin embargo, cuando sacamos dinero, cuando sacamos dinero, cuando sacamos dinero, tenemos sacando dinero base, le estamos quitando activos, los bancos pueden expandir crédito de manera más difícil, de manera más difícil, en vez de estar coordinando de manera más apropiado, hacemos que la estructura productiva de, en el lenguaje austríaco, se haga más a corto plazo, porque los bancos pueden planear menos y menos y menos, porque le estamos quita y quita y quita. Cuando les dejamos los activos en paz, y normalmente les confiamos, pueden hacer planes más a largo plazo, aunque, o más a largo plazo y más productivos, aunque no sean a 20 años, con que sean, vamos a decir, de 3 meses a 1 año más o menos, bueno, hay un poquito más de espacio, en el cual nosotros podemos darle espacio a los, a los bancos, para que puedan expandirse de manera un poco más, de una manera más holgada. Son los beneficios de la banca libre, que ahorita no tenemos, ¿por qué? Porque los billetes, los bancos normales no están autorizados a crear sus propios billetes, que si se pudiera permitir que se crean sus propios billetes, ya sería un avance tremendo, ¿por qué? Porque otra vez los bancos no tendrían que renunciar a sus activos cada vez que nosotros necesitamos ir a comprar, no sé, vamos a ir a una comida, vamos a ir a comprar algún tipo de snack, cualquier cosa muy mínima, al ir a recoger efectivo, el efectivo que utilizamos ahora, les quitamos activos, pero si tenemos una banca libre, nos dan un, este, un pasivo, una deuda, un token, un billete directo, y podemos utilizarlo para hacer nuestros intercambios sin estarles tocando a sus, a sus activos, y así le permitimos a los bancos hacer una mejor coordinación temporal entre lo que nosotros queremos y lo que los inversionistas pueden hacer, lo que está disponible. Históricamente, lo que pasaba, por ejemplo, cuando había una corrida bancaria, los bancos, históricamente, que eran libres, que no tenían prestamistas de última instancia, tendrían que ir rápidamente a vender sus activos, venderlos por plata, cubrir, este, sus deudas, la mayoría de las deudas serían la invocación, cuando no puedan cubrir sus deudas, se cierra el banco, normalmente los competidores van y les aseguran, esto es una de las cosas más interesantes de la banca libre en Escocia, es los bancos que están compitiendo están dispuestos a absorber algunas de, no todas, pero algunas de las deudas de los bancos que están cayendo, porque eso les asegura que esos mismos depositantes a los que el banco original no les pudo cubrir porque tuvieron una banca, una, una corrida bancaria, el flujo de depósitos que van a seguir haciendo durante el resto de su, de su vida productiva les van a llegar históricamente, pero si te dan cuenta es, los bancos privados tienen que pensar muy a largo plazo, ok, qué tan seguros son mis préstamos, si voy a ir a tomar el riesgo de cubrir algunas de las deudas de mis enemigos, no todas, pero algunas, este, cuáles deudas y cuáles no, cuáles son los beneficios, unos beneficios es que si le cubres, cuando se cae un banco, tú como banco competitivo vas y le cubres las deudas única y exclusivamente a los de invocación, recibes todos esos depósitos y a largo plazo estás recibiendo un flujo de depósitos con los cuales puedes hacer una cantidad tremenda de préstamos de alta calidad, también con planes, a lo mejor no los proyectos en a largo plazo, pero los planes son a largo plazo, donde se empiezan a cubrir, unos con los otros, una de las ventajas grandes cuando pueden pensar más a largo plazo los bancos es que, por ejemplo, pueden proveerles a las empresas con financiación, que aunque sea a corto plazo, les permite hacer compras muy altas, firmar contratos más a largo plazo y más altos en los que puedan utilizar economías de escala. Entonces, para los libertarios es dos cosas que tenemos que siempre tener en mente, economías de escala y efectos red. Esos dos puntos no los tenemos tan bien manejados los libertarios y es algo a lo que nos tenemos que enfocar. Las partes donde el Estado normalmente se mete más tienden a ser porque existen economías de escala, entonces el Estado puede ser muy ineficiente y no se nota tanto porque hay muchos ahorros en ciertas cosas de economía de escala y la otra es que en bienes red, aunque no te guste la, por ejemplo, en este caso sería cosas como las calles, aunque no te guste cómo está la calle, no tienes muchas opciones. Si vas a llegar de punto A a punto B, tienes que utilizarla pase lo que pase. ¿Por qué? Porque la persona a la que vas está utilizando esta calle, por lo tanto, tienes que utilizarla. ¿Cómo le hacemos para privatizar eso? Si normalmente el Estado va a estar en cargo de eso y a la gente le gusta eso, por cierto, eso es lo otro. El Estado le permite, le da confianza a la gente común y corriente, a la mayoría de las personas de que, ok, yo soy el Estado, lo voy a hacer muy mal ineficientemente, pero pase lo que pase, tú estás seguro, tú puedes utilizar las calles, va a haber suficiente dinero accesible para que hagas tus compras. Entonces, ese es el tipo de cosas en las cuales, viendo hacia adelante, nos tenemos que enfrentar a dar soluciones prácticas y realistas respecto a lo que está y una de las cosas más importantes es estar dispuesto a entender que muchos cambios no son fáciles cuando hay preguntas acerca de cómo vas, por qué es que no quieres privatizar, por ejemplo, uno es que no se puede privatizar la defensa, es bueno, la defensa es más difícil privatizarla porque la estructura de ese mercado es muy diferente a la estructura de, vamos a decir, bienes de consumo, hamburguesas, tacos, cualquier cosa así. Por lo tanto, hay que entender las estructuras de todos y cada uno de los mercados para saber cuál al margen se puede privatizar primero y cuáles son los últimos que se pueden privatizar poco a poco, no hay de otra. Bueno, entonces así funciona la banca privada. En la banca privada utilizamos los pasivos de los bancos, incluyendo billetes, no les tocamos el dinero base que es su activo, nosotros utilizamos su pasivo como si utilizáramos las mismas cuentas de cheques y le pagáramos a alguien más que tiene cuenta de cheques, nuestro balance va a su balance, no le estamos irrumpiendo la estructura de activos que tienen los bancos. Bueno, de la misma manera, si utilizamos los billetes bancarios, cada vez que utilizamos los billetes bancarios para hacer pagos, no le estamos interrumpiendo o cambiando la estructura de activos, son uno de los beneficios. Ahora, lo interesante es, ahorita existe la FED, los bancos centrales, que en general se puede decir son una cámara de compensación nacionalizada, por lo tanto, es cómo funciona la plumería dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos para que si lo privatizamos, esa misma plumería, ahora que va a ser completamente privada, pueda seguir funcionando igual o mejor pero si lo privatizamos muy a la carrera, muy a lo tonto, muy probablemente no va a haber demasiado choque en ese proceso. Por lo tanto, tenemos a John que nos explique absolutamente todos los detalles de la plumería internacional para precisamente saber si lo vamos a privatizar, ok, cómo es que va a terminar. Y una de las cosas más sencillas, mucha gente no sabe, pero por ejemplo, parte de la historia de la FED era que lo que hoy son los 12 bancos regionales, hay uno cerca de la zona de Texas, uno en San Francisco, otro en Chicago, se me olvidan dos, otro en Kansas City, hay varios FED regionales que todos juntos son el sistema de la Reserva Federal. todos esos bancos eran cámaras de compensación privadas históricamente donde vamos a decir la cámara de compensación o el FED que existe hoy en Dallas, hay uno en Dallas, no nada más en Washington City, otro en Nueva York que es diferente, todos los bancos de la zona de Texas cuando hacían sus pagos tenían que ir a compensarlos, hacer el clearing que sería la compensación de deudas y pagar los saldos netos, lo hacían en Dallas, no lo hacían en sus propios pueblos, o comunidades, normalmente había un solo banco, tal vez dos, entre ellos lo hacían pero no se podía de esa manera. Ok, entonces, así es como funcionaba antes y cuando era privado, cuando había crisis financieras de cualquier manera, los bancos prominentes que no tenían corridas bancarias extendían crédito pero única y exclusivamente contra activos de altísima calidad para que se asegurara que el préstamo durante la crisis se fuera a pagar inmediatamente, si no se pagaba, el activo de alta calidad lo cubría. ¿Hasta ahí todo bien, yo creo? John, ¿tienes algo que sumar? No, me gustaría decir que el efecto red es importantísimo porque al final, no solo en la parte del dinero no solo está digamos el valor económico sino el valor de negociación, de negociabilidad. Entonces, es muy importante no solo que tú tengas un dinero, por ejemplo, con valor, como podría ser el oro, pero si nadie lo usa, tú eso no lo puedes intercambiar por otros bienes. Entonces, el efecto red le aporta un gran valor al dinero y entonces, por eso, como comentaba, se pueden ver casos donde hay monedas que a pesar de no tener un valor económico muy alto, sí que por efecto red siguen circulando incluso a pesar de que los propios ciudadanos saben que eso no vale mucho, aunque para protegerse contra casos de infracción, etcétera, sí que van y mueven sus ahorros a una moneda más fuerte y más estable. Pero bueno, la que se usa para el comercio en el día a día y también porque al final es una patata caliente, si tú recibes una moneda que se te aprecia muy rápido, sabes que esa es la moneda que tienes que usar porque es la que acepta todo el mundo pero tú te la quieres quitar de manera inmediata para que a ti no te afecte esa devaluación. Y luego, cuando comentabas lo de los cajeros, es cierto que cuando tú sacas dinero de un cajero le estás quitando activos al banco porque al final él tiene en tesorería una cantidad de dinero en efectivo que tú le has retirado pero también para tú poder hacer eso tienes que tener unos depósitos entonces también le estás reduciendo digamos el pasivo. Lo que pasa es que el banco gana dinero por ingresar más en porcentaje por activos de lo que él tiene que pagar en pasivos. Entonces, si tú le reduces el balance en una correa bancaria al sacar dinero el beneficio neto que obtiene va a ser menor y por eso en esos casos de correas bancarias que comentabas que un banco le puede interesar comprarle cierta deuda al otro es para poder él expande su balance y así puede otorgar muchos más préstamos y expandir su balance y al final el beneficio total nominal es mucho más grande. Entonces, le sale a cuenta siempre y cuando tenga esa posibilidad esa liquidez de hacer frente a esos pagos pues le sale a cuenta el rescatar digamos a otro banco en problemas. ¿Y había alguna otra cosa más que ahora no me acuerdo? Quería comentarte. Este, tienes que decir, apúntale a un lado. Yo tengo mi libretita aquí para que nos porque como dices pasan varias cosas. Esto me va a olvidar. Oye, otra cosa que le quería platicar a la audiencia es ¿Alguien pronto? Que pues venga, venga. Termina. Una cosa. La diferencia o sea, en un sistema de dinero estatalizado con una banca central es que las monedas y billetes que utilizamos día a día no son pasivo de la banca comercial de la banca privada sino que son pasivos del banco central. Mientras que en el caso de una banca privada ese dinero que se utilizaría esos pagares sí que son pasivos directamente de esa banca comercial. Entonces desde yo veo más problema o sea, no tanto en lo que dices del tamaño del balance sino veo que es mucho más favorable la banca libre al sistema bancario en el sentido de la responsabilidad y el moral hazard que eso trae a la banca privada porque si tú eres el que has emitido esos pasivos tú tienes que respetar ciertas reglas tener muy en cuenta la liquidez en qué tipo de inversiones te metes a quién le prestas a qué plazo le prestas no vaya a ser que luego llegue un momento donde yo no pueda hacer frente a todos los pagos que a mí se me están exigiendo mientras que en el caso de una banca estatalizada con banco central si el banco privado tiene problemas siempre puede ir a la Reserva Federal hacerle un asset swap o sea un intercambio de activos de decirle bueno toma estos activos a mí déjame ese dinero que yo necesito para hacer frente a estos pagos que me están dando que me están exigiendo y mientras esos activos a largo plazo que en un sistema privado no se deberían dar dentro de la banca comercial o se deberían dar con muchísima cautela en una banca estatalizada sí que sí que se puede dar de manera más fácil porque en caso de problemas tienes al papá banco central que te presta el dinero y aquí fácil es por gloria excelente de hecho más o menos ese es el tema que tenía para que lo pongan fácil a lo mejor el banco central hoy no va a salvar a el Silicon Valley Bank por hacer sus préstamos irresponsables a largo plazo sin tenerlos cubiertos pero interesantemente cuando pasa eso por el miedo a que los otros bancos que hayan hecho algo parecido sino igual de prestar muy a largo plazo sin tener cobertura este abre abre la ventana y ya dicen vengan todos no se preocupen traiganme todos sus activos y se los voy a se los voy a descontar a a a face value que sería a como se dice face value no me acuerdo pero bueno valor nominal a valor a valor a valor facial a valor facial sin descuento entonces significa que los bancos centrales se puede decir que literalmente se están comiendo el tiempo ya no hay coordinación ya no hay coordinación temporal porque uno de los problemas grandes que tenemos ahorita es que si el banco comercial de ahorita digo porque esas son las reglas del juego se tienen que acomodar eso si yo fuera presidente de un banco tendría que hacer lo mismo normalmente si vas a necesitar liquidez ya sabes que el banco central de una u otra manera te va a a absorber algunas de los de las mortgages serían se me unirá la palabra mortgages hipotecas una de las hipotecas son 30 años 20 años normal ese tipo de de activos y préstamos se hacían fuera de la de la banca comercial y a la otra es y si si se hacían en una banca comercial se financiaban no con la creación de 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 pasivos a invocación que serían los billetes privados o las cuentas de cheques cuentas de cheques todos a invocación ya los bancos tienen que empezar a equilibrar más o menos ok voy a hacer préstamos un poquito más a largo plazo tengo que pedir financiación que no sea a invocación tengo que empezar a pedir financiación a 3 meses un año tal vez 10 años para asegurarte que no que tienes fondeo por 10 años sin que sin que sin que te lo vayan a tocar era más o menos el tema que creí yo porque la vez pasa alguien nos empezó a preguntar nos preguntó oye está bien pues si suena muy seguro pero que trae una empresa que necesita financiación a largo plazo y a lo mejor no pueden tener la capacidad de crear bonos para ir a los mercados capitales un banco comercial en lo privado podría hacer algunos préstamos a largo plazo de empresas muy seguras aunque sean pequeñas si son seguras por ejemplo aquí donde yo vivo vamos a decir una compañía disculpen que utilice tacos pero es parte de la cultura aquí una taquería muy buena que va a abrir uno o dos comercios que el costo nunca va a llegar ni siquiera a un millón de dólares pero necesita que sea a largo plazo unos 10 años tal vez 5 años como lo va a hacer bueno el banco privado va a hacer ok voy a hacer este préstamo 10 años una compañía que tú sabes que te va a pagar aunque es pequeña ok empieza a pedir financiación a un poquito más alto 2 años con un poquito más de interés se lo tiene que cobrar al otro empieza a hacer algunas algunas coberturas para cubrir ese tipo de es posible pero no como ahora que simplemente haces los préstamos que tú quieres algo sale mal y nada más asegúrate que el préstamo es el tipo de préstamo que el banco central quiere y es todo lo que necesitas no necesitas preocuparte nada más decir ok tengo que maniobrar más o menos no no tienes que maniobrar nada simplemente asegúrate que tienes el préstamo que el banco central quiere y con eso tienes una cosa que se me hace muy interesante que Rayo enfatiza el problema de tener bancos de la banca privada es que cuando no estamos muy seguros de que están haciendo las cosas bien podemos ir directo a la ventanilla y decirles ¿sabes qué? ya no quiero ya no quiero financiarlos aquí están mis los pasivos que me dieron ya sean billetes o cuentas de cheques o cuando tenemos algunos certificados de depósito en vez de renovarlos simplemente decimos ya págame en dinero base te pagan en dinero base les quitas la financiación vamos a ir con monedas en ese tiempo monedas de monedas de de plata o en panamá en este ecuador o en el salvador vas y les quitas este la le quitas la financiación porque no estás de acuerdo con lo que están haciendo y no tiene que ser de que sepas mucho de finanzas simplemente estás viendo que hay varios lugares donde no te aceptan el no te aceptan el pasivo de tal banco no siempre están abiertos a veces batallas para poder sacar este tu dinero cuando tú quieres porque no tienen este los cajeros los cajeros automáticos que la suficiente cantidad para que sabes que no te sientes a gusto vas le quitas la financiación y entonces sabe que todos los bancos tienen que empezar a darte el mejor servicio posible para que no les quites la financiación sin embargo cuando tenemos cuando tenemos una banca central no le podemos quitar la financiación al banco central el banco central puede prestar lo que ellos creen considerable es más hoy técnicamente este tienes un banco el banco un banco que es técnicamente este insolvente tiene a market to market de mercado a mercado tus activos son menores que los pasivos pero nadie le puede quitar la financiación no podemos ir a decir sabes que estás haciendo un desastre déjame dame mis monedas y luego no podemos nosotros podemos ir a quitarle financiación a un banco dame todo dame todo el dinero base no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo algún inversionista grande ni siquiera tiene que ser todo el mundo este pero que es lo que nos están dando nos van a dar pasivos del banco central significa que ahora en vez de financiar al banco comercial estamos financiando al banco central y no nos podemos salir porque este no podemos ir a a redimir nada con el banco central no nos podemos deshacer realmente a cierto grado tan de esas de de la financiación porque si la tenemos que pasar a alguien más aunque sea descuento pero como quieras que se le inflase a lo que le llamamos inflación a precios a precios descontados precios altos este en realidad ese es el problema de tener una ahora no es fácil y otra cosa que ya más o menos ojalá ya se haya planteado el contexto de la banca libre cómo funciona este uno de los problemas que mucha gente tiene que entender es una de las razones por las cuales es difícil hacer ese cambio es porque internacional en Estados Unidos e internacionalmente hay una dependencia de la FED una de las razones por las cuales la FED es tan importante y porque la FED pudo incrementar la base la base monetaria casi infinito en 2008 y no vimos los precios este subir como locos de hecho por los siguientes 12 meses más o menos los precios este empezaron a bajar tuvimos deflación en 2008 2009 tuvimos deflación pero eso empezó a bajar porque nadie estaba haciendo negocio todo el mundo y la FED estaba creando porque porque la FED más o menos de manera inteligente o de manera más o menos están entendiendo cómo se pueden cómo pueden manejar este el sistema financiero internacional es la FED incrementa incluyendo el Banco Central el Banco Central Europeo que más o menos sigue lo que lo que haga la FED incrementan la base monetaria no cuando se le pega la gana a los políticos como en Venezuela o en Argentina incrementan la base monetaria cuando hay una hay un spike una un salto en la demanda en la demanda de dólares cuando hay una crisis financiera y todo el mundo quiere pasar al líquido ahí es cuando ellos proveen la base monetaria para más o menos cubrir todo el líquido que es parecido a lo que pasó durante el episodio de de Silicon Valley Bank este cuando hubo una crisis financiera pum ponen un montón de en vez de seguir contrayendo la base monetaria como la han hecho por un año por año y medio más o menos unos este 12 14 meses ponen un montón de liquidez para que todo no sepa que está bien ah ok perfecto entonces que significa como la FED incrementa la base monetaria no cuando se les pega la gana a los políticos pero cuando hay una crisis financiera todo el sistema financiero internacional les conviene quedarse en dólares porque saben que si en el futuro independientemente de lo que pase con el costo de vida a lo que le damos inflación a inflación de precios al consumo saben que sus activos financieros si los tienes en dólares de una u otra manera directa o indirectamente el FED te los va a salvar yo ya sé que si yo invierto yo invierto en en cédulas cédulas hipotecarias en hipotecas de manera indirecta yo ya sé que la FED va a salvar esa inversión yo ya lo sé eso va a haber una crisis financiera la FED va a empezar a comprar varias cosas cuando se les acaben las ideas van a ir a comprar las cédulas las cédulas hipotecarias por lo tanto por eso cuando empezaron cuando la gente empezó no nada más nosotros que queremos privatizar todo incluyendo todos los que están muy metidos en cosas de geopolítica yo no me meto mucho en cosas de geopolítica después de platico porque este ah China va el yuan va a destronar al dólar no porque para hacer eso necesitas que crear la suficiente confianza para que la gente para que los grandes agentes económicos internacionales sepan de que oye si hay una crisis financiera yo voy a comprar directa o indirectamente los activos que tú estás invirtiendo ahorita no hay forma que el gobierno chino pueda hacer ese tipo de promesas punto no lo va a hacer tendría que renunciar a su obsesión con tener este con hacer exportaciones tendría que empezar a permitir que la balanza la balanza la balanza comercial en vez de ser en positiva sea negativa lo cual no tiene nada de malo por cierto y es otra cosa que me he estado peleando con mis amigos americanos que son muy tipo tipo trompistas es muy difícil aunque fuera bueno que China que el gobierno chino no entiendo por qué la gente quiere eso pero bueno en fin yo no tengo ninguno ninguno de mis activos están en Juans te los puedo asegurar ¿no? nos lo hemos pasado con el asunto de Argentina yo creo que muchos se han dado cuenta llevamos dos tres días con muchos de mis amigos estadounidenses economistas y gente y gente ley people no sé cómo se llama en español pero este gente interesada gente interesada en los tópicos platicando como si estuviéramos como si el como si el gobierno de Argentina fuera igual o mejor que el gobierno estadounidense porque como el único gobierno con el que ellos están lidiando de diario es el gobierno estadounidense literalmente como que piensan que todos los otros gobiernos son ángeles comparados y le digo créelo o no el gobierno estadounidense con todo lo que tú y yo como americanos nos quejemos los otros gobiernos están peores y uno de los mejores ejemplos sucede que es Argentina y Venezuela es peor ¿no? entonces este es muy difícil hacer aunque sea bueno o malo independiente simplemente porque la FED ha sabido consciente o inconscientemente cuando expander expanden cuando hay una alta demanda cuando hay un spike cuando hay un salto muy alto en la demanda de dólares que la gente no quiere gastar y se quiere quedar específicamente con dólares empieza a vender todos los activos y lo que quieren son dólares ahí es cuando expanden no expanden cuando se les pega la gana y esa confianza significa que van a haber muchos agentes económicos internacionales que no se van a querer salir del dólar no importa lo que el gobierno el partido comunista chino diga o quiera dejar de hacer porque ya saben independientemente de la guerra en Ucrania independientemente de lo que pasa en China ya saben que el FED les va a salvar los activos cuando se necesita no a la hora no a cualquier hora pero exactamente cuando lo necesitan los mercados financieros ahí es cuando va a expandir Diego un par de un par de comentarios a todo lo que ha dicho Aaron desde desde que he intervenido lo primero en una banca privada o sea una banca libre a los propios bancos les interesa ser transparentes y ofrecer la mayor cantidad de datos y de claridad precisamente para evitar problemas en la confianza porque al final el mayor problema es la confianza porque el banco puede estar contablemente sano y no le pase nada pero si hay un problema de confianza y todos sus depositantes van a retirar el dinero ahí se produce un corralito un pánico bancario y entonces cuando eso es una quiebra autoinducida por así decirlo y por ejemplo igual no es el mejor ejemplo pero Tether por ejemplo sí que está haciendo está tratando de ser más transparente porque al final las stable coins centralizadas actúan de una forma parecida como lo haría la banca libre un banco en un sistema de banca libre y entonces le interesa ser transparente para evitar que sus depositantes hagan una correa bancaria porque entonces ahí sí que la entidad quiebra respecto yo soy muy pesado con esto pero respecto al tema de la inflación 2008 y la emisión por parte de la FED a ver hay que diferenciar la base monetaria de la oferta monetaria entonces el problema que hubo en 2008 no es que había un aumento de la demanda de dinero digamos en el sentido del consumidor porque lo necesitase para consumir o porque lo necesitase para pagar bueno hay un poco más pero no era de ciudadano a pie era un problema más bien digamos de liquidez dentro del sistema financiero entonces de repente un montón de activos que se supone que valían algo resulta que no valían nada entonces se empiezan a hacer fire sales ventas forzosas forzadas a toda prisa para tratar de deshacerse de esos activos que valen menos de lo que ellos creían eso hace una bola de nieve porque si todo el mundo va a vender el mismo activo el precio va a caer más y entonces tienen que venderlo aún más rápido o tratar de vender más cantidad entonces el precio cae más etc entonces lo que hace la Reserva Federal es decir hay un problema en este sector creo que principalmente fue el tema de los MBS que son titulizaciones hipotecarias pues dice y necesitáis efectivo necesitáis liquidez no hay problema yo los compro aumento mi balance os doy reservas a vosotros y entonces ya no tenéis este problema ni de liquidez o sea no tenéis un problema de liquidez que es el problema inicial y eso va a parar la sangría en el problema de solvencia entonces al inyectar como la Reserva Federal inyecta dinero es mediante la creación de reservas bancarias esas reservas bancarias no se filtran a la economía real porque solo las puede tener aquello aquellas instituciones con cuenta la Reserva Federal entonces eso no produce inflación directamente no porque ese dinero esas reservas no acaban en las manos tuyas y mías porque nosotros no tenemos una cuenta en la Reserva Federal otra cosa puede ser que a raíz de eso los bancos se pusiesen a dar muchos más préstamos etcétera etcétera y los bancos comerciales serían los que transformarían en cierta manera o expandirían esa nueva cantidad de reservas en depósitos o sea en depósitos a través de préstamos y entonces eso es lo que crea digamos una inflación un aumento del índice de precios del consumidor y eso sí que es más parecido a lo que ocurre en 2020 con el COVID y no en 2008 en 2008 al final fue un problema de precio de los activos y los bancos con ese aumento de reservas no estaban pensando en dar más préstamos sino lo que querían era parar la sangría Sobre lo que habéis comentado no, no Díde Aarón Díde Ah no que el hecho del COVID fue para que llegara lo más rápido posible entre comillas aunque no creo que intencionalmente por eso mismo se mandan los cheques de estímulo a las familias americanas para que rápidamente llegara el dinero a los mercados reales ¿cómo se llama? El problema es que como llegan muy rápido a los mercados de consumo que están si no en el consumo empujan los precios inmediatamente y para 2021 los precios empiezan a volar ¿por qué? porque llegó muy rápido entonces fue un exceso de hecho normalmente decimos que a lo mejor el 2020 tenía sentido los cheques de estímulos pero ya para 2021 realmente no era necesario me imagino que simplemente el asunto era por cuestión política y por miedo a que hubiera una segunda recesión de que nada más acabamos de salir y hubiéramos caído y estaba tomando mucho tiempo aparte no sé exactamente cuándo pero creo que la cantidad de empleos en del principio del 2020 antes de la recesión que fue en abril si es en abril no marzo fue en mitad desde marzo donde empieza la recesión no llegamos al nivel de enero de enero febrero del 2020 del total de trabajadores entonces todavía estamos en el 2021 todavía no llegamos todavía no nos recuperamos por lo menos en el lado del empleo entonces no quisieron empezar a hacer vamos a llamarle con nadie quiso del gobierno estadounidense ya sea la FED o el congreso nadie quiso hacer política contraccionaria todavía aunque los pesos empezaron a subir porque tienen miedo que cayéramos otra vez rápidamente en otra recesión pero el punto es ahí sí hubo un mecanismo un mecanismo de transmisión y ese es un asunto muy importante para muy quevedista para Diego y para la escuela austríaca que pase lo que aunque nunca lo mencione lo que nunca se menciona no sé por qué en nivel popular en los escritos de Mises de Hayek este los mecanismos de transmisión son súper importantes desgraciadamente no se casi no se hablan de ello y por eso hubieron muchos errores cuando pasó en 2008 varios de los economistas que se conocen públicamente como austríaco se empezó si va a haber hiperinflación la masa monetaria va a subir y la forma que los de Chicago los economistas más chicagenses supieron más o menos ver que se sabe que no creo que vaya a pasar no estaban utilizando no te estaban siguiendo la corriente John desgraciadamente porque no estaban poniendo la atención yo sí ahorita ya le pongo atención deja ver la oferta monetaria no la masa monetaria es como lo diferencias tú los de Chicago lo que ellos vieron fue esto estoy viendo estoy viendo la velocidad del dinero el gasto total ese no ha subido mucho no hay forma de que se empiecen que se empiecen que se empiecen a subir de hecho hubo una una apuesta entre un un este en Econ Econ Blog entre un economista que sería más o menos del lado de Chicago y un economista más o menos del lado de Austriaco y este y la apuesta era de que no sé en dos años la inflación si iba a subir arriba de 10% ni ni cerquita llegó a eso y la razón que la explicación que dice lo único que yo vi fue ver a la velocidad del dinero el gasto no está no está no está no está mucho dinero base ni siquiera dinero ni siquiera dinero dinero de segunda capa que es de la oferta monetaria que es lo que usamos nosotros pero no se está pase lo que pase no está no está impactando en el gasto total por lo tanto no va no hay forma que los precios empiecen a subir entonces en vez de solamente ponerle atención a la base monetaria o la oferta monetaria le tenemos que poner atención ya sea la demanda monetaria la velocidad de dinero o hacia el punto algo que una vez John lo mencionó simplemente ve lo que está pasando con el gasto de hecho cada mes podemos ver qué está pasando con el gasto en consumo en Estados Unidos cada mes sabemos eso es un informe ah y uno que yo veo mucho en importaciones si una de las preocupaciones que yo tengo de que a lo mejor podamos ir a la recesión lo cual no creo que va a pasar pero es porque el gasto el gasto nominal en importaciones ahorita mismo en Estados Unidos está bajando significa que la gente está consumiendo menos hay menos gasto por eso mismo la inflación empezó a bajar si es demasiado no vamos a ir a recesión pero si saben controlarlo que creo que es lo que va a pasar este no vamos a recesión pero claro que el peligro está 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 ahí pero el punto es ahorita le estamos poniendo atención no a la base monetaria no a la base monetaria de la oferta monetaria le estamos poniendo atención que es lo que está ok hay dinero de creación que está pasando con ese dinero se está gastando si ok puede crear una inversión no se está gastando no va a cambiar absolutamente nada es que los monetaristas tienen muy claro que en la ecuación cuantitativa la M es la oferta de dinero mientras que los austríacos o por lo menos los que he conocido ahí ya se empiezan a liar a veces hablan de oferta monetaria otras veces hablan de base monetaria es como si no tuviesen bien diferenciados ambos conceptos y por eso era muy habitual de 2008 2012 2014 hablar de de hiperinflación y lo que has dicho Aarón de los cheques que se dieron es cierto que en el COVID también no solo fue un problema en los bancos centrales sino que fue junto en colaboración a los tesoros nacionales porque al final actuaron los dos en el mismo sentido y proveyendo una gran cantidad de dinero hacia la economía real y en el caso de Europa de la Unión Europea los teleterreos son muy interesantes en ese sentido porque al final son préstamos que le hace el banco central a los bancos comerciales a cambio de colaterales vamos a decirlo así ¿qué colaterales son? pues son préstamos a empresas o a ciudadanos pero que no sean hipotecas es decir el banco central lo que les dice es el banco central europeo les dice vosotros el tanto por ciento de la cantidad de préstamos nuevos que creéis de aquí a X tiempo esos me los podéis traer a mí y os voy a prestar ese dinero para aumentar las reservas entonces lo que hace es estimularles a toda la banca comercial el reparto de préstamos en toda la economía de la eurozona creando también ese problema de inflación fíjate que buen comentario John porque ese vamos a decir 2010 2011 cuando ya había pasado más o menos ya había pasado el 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 crash se se discutió mucho por lo menos entre los círculos entre los círculos este de market monetarist y los círculos austriacos de banca libre que son los que yo no me muevo este precisamente el asunto es oye no creen que a lo mejor el banco central debería estar promoviendo otros préstamos no nada más este préstamos al congreso y al treasury al tesoro y a las este y a las y a las hipotecas este no creen que pero luego empezó el problema es ok cuáles van a ser los este el tipo que la pregunta es a quién ok si va a ser al mundo privado pero si eliges uno significa que no eliges otro y la pregunta es por qué entonces hubo tanto problema político cuando hubo esa discusión de hecho salió en el wall street journal ya para el 2013 para el 2013 2014 que fue cuando la banca la banca central tuvo que hacer uno de los de los que este 2013 creo este sí 2013 final 2012 principio 2013 este se empezó a decir oye a lo mejor hay que haber otro tipo de préstamos no y la pregunta era a quién nosotros que tenemos un poquito más de detalle en esto de que bueno ok muy probablemente pueden ir y lo han hecho más o menos al a los a los mercados de papel comercial de alta calidad de triple y ellos y esos si se monetizan esos la estructura productiva puede estar todavía en buen este en buen estado no no alargan como son muy a corto plazo no alargan la estructura productiva demasiado pero como quiera la pregunta es ok porque esto sí porque esto no y entonces se mete porque es el plan que tenemos banca central si quieres hacer cualquier idea que sea de sanear este la estructura productiva y como se hacen préstamos significa que se tienen que con banca central la banca central tiene que decidir cuáles van a ser los agentes privados que van a recibir financiación directa o indirecta y cuáles no y de ahí el problema político es enorme por lo tanto la solución política más neutral es prestarle directamente a los estados y a los estados que hagan lo que pero ok significa que te previenes un problema político y te crea otro problema político significa que el congreso está tomando la decisión a dónde va a dónde va el dinero nuevo y ese es otro problema del tamaño del mundo en una banca privada es el que tenga los activos y la producción más líquida que esté en más alta demanda esos que van a recibir esa esa liquidez porque tu producción sucede que también es líquida está en muy alta demanda sí Aarón mira sobre lo que comentabas antes de de la inflación fíjate que hay varios tipos de dinero circulando en la economía dos son de bancarios que es decir que no salen absolutamente a la economía real y dos sí salen uno son las reservas bancarias que crea el banco central otro los bonos del tesoro o bonos de deuda nacional y lo que tú dices papel comercial bonos corporativos etcétera que es un dinero que tú no puedes ir a pagar un con él una lechuga comprar comprar digamos bienes bienes y servicios a la economía real y después están dos dos que sí son dinero que se puede usar en la economía real que es los depósitos bancarios y el dinero en efectivo como bien hablaba John el dinero en efectivo es responsabilidad del gobierno y los depósitos es un tipo de dinero que lo vemos en las cuentas que está nominado en dólares en euro pero que realmente no tiene la misma naturaleza porque no es lo mismo un depósito en el BBVA por ejemplo que en el Banco Santander hay que ver la calidad crediticia de esa entidad bancaria claro aquí está la cuestión ¿cómo imprime el gobierno realmente la economía real actualmente dinero? es a través de la expansión fiscal lo que vimos exactamente durante la pandemia monetiza a través del Banco Central del Banco Central ya sea el Banco Central Europeo la Reserva Federal y crea después los depósitos en los bancos comerciales ¿por qué? porque el gobierno actúa de aval a través de la de la de la de la de la de la FED asegurando que esos depósitos que crea el gobierno pues son depósitos que están garantizados por reservas bancarias etcétera que es responsabilidad del gobierno entonces lo que vimos fue exactamente eso la expansión fiscal creación impresora de dinero es la impresora más potente de dinero que tiene el gobierno y eso es literalmente muy inflacionario si va a depósitos si va a depósitos esa creación de esa expansión fiscal de ese dinero va a depósitos bancarios al bosillo o a las cuentas de los ciudadanos eso tiene un multiplicador un efecto multiplicador del dinero bastante muy elevado es decir los ciudadanos es los que en teoría entre comillas tienen mayor velocidad monetaria es decir que hace más gasto mucho más rápido y mucho más rápido en bienes y servicios que son de economía real es decir eso va a provocar una subida de precios porque va a haber una demanda artificial como dicen los keynesianos actuar sobre la demanda agregada y ocurre otra cuestión que si tú cierras la economía si cierras empresas la producción de bienes y servicios cae de servicios cayendo con más dinero en circulación ese desequilibrio va a tener una compensación que se hace en el precio decía Milton Prisma que el origen de la inflación es monetaria pero que también depende de otras características o de otras variables como puede ser la creación de bienes y servicios es decir no solo hay aquí una importancia de creación de masa monetaria si bien es cierto que los bancos centrales como dice John crean esa base monetaria que son las reservas bancarias claro si tú cierras la economía aumentas ese dinero en circulación vas a tener un desequilibrio que tiene que compensar los precios y eso es lo que vimos básicamente lo que vimos básicamente en la pandemia mucha expansión fiscal con reducción de bienes y servicios en producción esto es que yo creo que y lo que tú hablaste muy bien el mecanismo de transmisión este es un mecanismo de transmisión que actúa el gobierno con la expansión fiscal y fíjate yo hablaría más también de la velocidad de creación del crédito del dinero y la velocidad de creación de bienes y servicios si tú creas crédito pero la creación de bienes y servicios es mucho más rápida que tú creas crédito no vas a tener en ningún momento inflación porque la oferta de bienes y servicios la velocidad aumenta por encima de la creación de crédito eso es otro concepto es otro concepto que como tú bien dices no se entiende muy bien o se piensa que la economía es muy rígida cuando la economía es absolutamente dinámica que bueno que hablas de eso porque es más parte de mi parte de mi tesis es llamarle a esa coordinación que deben de hacer aunque no lo hagan los bancos comerciales es flujos coordinados que la creación de crédito monetario que se utiliza como dinero crea al mismo tiempo un flujo de bienes y servicios que la gente va a utilizar literalmente va a utilizar ese mismo dinero para comprar que vayan juntos no siempre se puede no siempre es perfecto obviamente la demanda monetaria estábamos haciendo un análisis me sorprendió mucho porque no había visto los detalles pero la demanda monetaria en que a lo mejor les va a llamar la atención mucho esto de 1880 a 1900 la oferta monetaria la oferta monetaria se incrementa 250% y tenemos deflación en esos 20 años para el final de los 20 años los precios bajan George no sé cuál es el apellido de él pero es de esos vamos a llamarle que sería layperson una persona interesada nada más no es economista pero siempre tiene muy buenos insights porque le reta principalmente los bitcoins lo reta bastante le dice oye espérate están muy obsesionados con la con la con la oferta con la oferta monetaria y siempre están las ofertas monetarias monetarias oye chécate lo que pasó en 1800 250% incremento en 20 años y en vez de que los precios subieran los precios bajaron es una cuestión de productividad luego vete al año 2000 del 2003 al 2023 el incremento de la masa monetaria fue 250% y estamos hablando no masa monetaria para que no se me enoje oferta monetaria 250% y tenemos inflación y el análisis que hice es en esos tiempos la gente solía ahorrar mucho más en o sea se creaba dinero bancario pero no se gastaba todo lo loco y si se gastaba se gastaba una vez y la gente una de las partes Selgin ha hecho el caso y yo creo que no se ha enfatizado suficientes normalmente y eso está conectado con lo que mencionó John que no había tenido la oportunidad de comentar cuando habla que es una a veces el problema del dinero banco central es una papa caliente como no lo puedes redimir te tienes que deshacer de ello entonces muchas veces cuando tienes mucho dinero si es mucho dinero y no quieres el dinero bancario cuando estamos en la banca libre vas a tu banco lo redimes por dinero base y ya tienes tú tus monedas ya sean oro y eso es lo que tú quieres para mis amigos bitcoineros en un mundo bitcoin vas vas a tener tus literalmente tus billetes que digan ciertos sats cuando no estés contento con lo que estás haciendo en el banco vas y te tienen que regresar tus bitcoin cuando vas a redimir ahorita como no hay redención del banco central el dinero del banco central es una papa caliente que John lo mencionó muy bien cuando tienes bancas libres no existe la papa caliente simplemente el dinero base es lo que es el dinero base entonces aquí te tienes que deshacer a fuerza porque alguien me dijo ok ponte a pensar porque es que la gente no se quiere porque había expectativas de inflación por eso la gente cuando recibe dólares no se nos va a quedar por mucho tiempo a menos que vivas en Venezuela y pues no importa que tanto se devalúa el dólar nunca se va a comparar lo que se devalúa los socios estamos hablando de niveles disculpen que les diga esta historia siempre que hablo de Venezuela tengo que decir les estaba enseñando a mis estudiantes de que ah miren en Argentina las cosas están bien mal la inflación siempre está 50% 100% y este pero eso es bastante bien comparado en Venezuela normalmente las inflaciones son de 400% 500% anuales y todos no creo que se cierre hablamos mezclamos un poquito español y inglés y lo vean y donde les voy enseñando solamente se ve una inflación súper baja imagínate en Venezuela cuando abres la la este la la gráfica y lo único que ves es súper baja la inflación y nada más un solo año bien alta y todos con cara no hay tanta inflación entonces que ahora pasa mejor me equivoqué nos equivocamos todos y la inflación no estaba tan mal pues no crees que el problema es cuestión de logarítmica de escala hubo un año que la inflación fue de 325 mil por ciento en Venezuela en un año no sé en qué año ha sido y por lo tanto todas las inflaciones de 500% 400% parecía nada o sea es una cosa así una cosa súper mínima entonces cuando la gente empieza a quejar de que oye los dólares o sea compara eso a lo que pasa en Argentina compara eso a lo que pasa en Venezuela y los dólares son una me acuerdo que hay gente en Europa en Lituania si estoy en lo correcto o por lo menos en las zonas bálticas donde sus ahorros son en dólares billetes en Rusia misma billetes de 100 dólares ni siquiera lo importante de los efectos red aunque estás muy cerca de Europa mucha gente que vive cerca de Europa como quiera termina ahorrando en dólares simplemente por cuestión red rápidamente los puedes intercambiar y los euros aunque estás muy cerca de ellos no tienen el mismo efecto red bueno hablando regresando a lo de la papa caliente lo normal de la banca central es que cuando un banco creaba billetes históricamente la cantidad de intercambios antes de que regresaran al banco a redimirse normalmente duraban tres o sea está hablando que vamos a llamarle la velocidad de cada uno de ellos siempre era muy baja nada más unas tres veces y ya te regresaba ahorita no hay redención entonces simplemente tienes que deshacer y tiene que ir a otro y tiene que ir a otro y tiene que ir a otro entonces nunca hay forma de que de manera natural el banco central tiene que activamente ir a recoger entonces no hay una no hay un feedback un mecanismo un mecanismo que le dé información al banco central de cuando ha expandido mucho cuando ha expandido poco pero los bancos centrales si pueden pero los bancos privados si pueden porque si expandes mucho te empiezan a venir todas las redenciones en contra y tienes que parar crédito inmediatamente con el banco central no hay forma porque simplemente lo incrementas y no hay forma que te regrese los mismos bancos los mismos bancos comerciales que van a recibir esas esas el dinero el dinero base este si no lo quieren por lo que tú quieras se lo van a terminar pasando a otro banco y otro banco y otro banco y otro banco y se tiene que convertir en otros activos y esos activos empiezan a inflar empiezan a inflar empiezan a verlo ahora sí el ciclo económico austriaco donde los los este los activos financieros se disparan antes de que el resto antes del resto de la economía te transforma la estructura productiva y cuando tienes que empezar a hacer un poquito reducir un poquito el crédito un montón de proyectos empiezan a caer lo que está pasando en China ahorita por cierto para los que saben mucho de China lo que está pasando ahorita es el ciclo austriaco hay un montón de expansión en inversiones en inversiones a largo plazo no se pueden terminar porque no había demanda para ellos empieza a contraer y ahorita están están en recesión ellos tuvieron una recesión este tipo austriaco este entonces del que le aprendí esta la noción de papata de papatas calientes de de hot potatoes sería a glasner les recomiendo mucho si les gustan los los temas monetarios el libro de glasner es importantísimo déjame sacar cuál es el nombre del libro de glasner de manera histórica de manera técnica muy muy buen libro déjame ver más específica studies in the history of monetary theory controversies and clarifications de pal grave está caro pero está puedes conseguir el tirías para que le eches un ojo pero muy recomendable porque va a través de la historia lo conecta con cosas actuales aunque algunas algunos de los de los escritos fueron los noventas o los ochentas están muy muy up to date son muy actuales tienen mucha influencia en lo que sea y una de las cosas donde estaba pasando donde estaba hablando de que la ventaja de la banca libre es que no son papas calientes una de las razones por las cuales regresan los billetes entraban en circulación y salían rápido de circulación si no era para que redimirlos por oro era para ponerlos en vez de tenerlo como como billete tenerlo como cuenta como cuenta de cheques y la cuenta de cheques te paga el interés el hecho que te paga el interés le da la oportunidad a la sociedad de ok quiero gastar rápidamente agarro un billete voy y lo gasto no hay problema no estoy muy seguro lo que voy a hacer voy y deposito y en vez de tener un billete tengo una cuenta de cheques vamos a llamarle un activo un activo que un un pasivo monetario este de más de más baja velocidad ¿por qué? porque paga interés entonces al no tener esa papa caliente normalmente entra el dinero y rápidamente rápidamente sale por lo tanto por eso normalmente la la escuela extraña de la liquidez vamos a seguir que el proponente más grande de rayo es le ponemos mucha atención al al mecanismo al mecanismo de reflujo de 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 flujo y reflujo de Fullerton que aunque exageran algunas cosas como quiera sigue muy vivo como es que en la banca privada el dinero entra en circulación y rápidamente sale ¿por qué? porque hay un incentivo de regresarlo lo más pronto posible ya sea por dinero base o para ponerlo en la cuenta de cheques para que te paguen intereses y eso controla de manera natural la cantidad de billetes de billetes en existencia porque no son papas calientes ¿tú John quieres contestar algo? cuando cuando hablaba de Venezuela yo en la época de la hiperinflación venezolana lo seguía mucho y miraba mucho datos y demás yo la calculaba utilizando el tipo de cambio y llegué a calcular una inflación anual del 2 millones por ciento wow y fíjate ahora que ha hablado que ha hablado John no solo puede haber una hiperinflación el caso de Venezuela que tú utilizas y Zimbabue podemos hablar o la República de Weimar fíjate tiene que haber más condiciones una controles de precios con lo cual te cargas de este tejido productivo y creas escasez otro que se te cierre en los mercados internacionales de financiación y que no que a ti no se fíen de ti como país con lo cual vas a crear escasez tanto porque o no exportas o no importas con lo cual acabas destruyendo también mucho tejido productivo y entonces no solo tiene que haber una expansión monetaria bestial tiene que darse las casualidades o otra circunstancia que el gobierno destruya directamente tejido productivo otro ejemplo los impuestos los impuestos si vamos a la teoría monetaria monetaria moderna que yo sé que a John no le gusta pero explica una cosa muy bien los impuestos no se usan para financiar al gobierno o para pagar servicios del gobierno sino que se utilizan para contrarrestar si tú expandes mucho fiscalmente entonces con los impuestos tú extraes dinero del sistema que creas con expansión fiscal claro pero cuidado acabo yo que pasa cuando tú subes los impuestos te cargas también aceleras el efecto de destrucción productiva del país con lo cual generas escasez no solo es un problema y ya lo hablamos antes y es lo que vimos en la pandemia porque había porque hubo esta subida de precios no solo tiene que haber digamos creación monetaria elevada también tiene que haber escasez y si tú destruyes tu tejido productivo ya es algo que se ve absolutamente en Venezuela en Zimbabue en todos los países que tienen hiperinflación esas son las condiciones para que tengas hiperinflación y sobre todo una pérdida internacional de la confianza en tu país si yo consigue no cuidado porque en las hiperinflaciones pasa un pasa un fenómeno curioso y es que de hecho en Venezuela digamos que se dio también por ejemplo uno de los problemas que tuvieron fue que el IVA el IVA se recaudaba pues no sé si era como en España cada tres meses o menos pero bueno el caso es que se recauda cada cierto tiempo el problema es que desde que tú generas ese derecho de cobro o sea siendo el Estado del Tesoro desde que generas ese derecho de cobro hasta que te llega el dinero el dinero se te ha se te ha depreciado muchísimo entonces tuvieron que empezar a cortar las fechas de pagos de impuestos tenían que ser ya pues cada mes o cada varias semanas porque si no el tiempo había pasado tanto tiempo que ese dinero cuando te llegaba otra vez al Tesoro no valía nada y de hecho ahí es la curva Olivera Tansi o efecto Tansi que se produce y es que la recaudación fiscal aumenta con la inflación pero hasta cierto punto a partir de cierto punto de más inflación la recaudación fiscal cae precisamente porque se te deprecia tan rápido que tú no recuperas el valor real de esos impuestos que te tendrían que dar a ti entonces para inflaciones bajas o moderadas es cierto pero en los casos extremos esto ya se va de madre si aparte y aparte John porque te cargas directamente el tejido productivo y si te cargas el tejido productivo tampoco tienes a quien cobrarle impuestos realmente también de hecho ahora que ha vuelto a mencionar Diego que se me había olvidado hay un libro muy bueno que siempre que puedo lo recomiendo de Janos Kornay que es The Socialist System que te habla perfectamente de cómo un sistema socialista destruye una economía por completo y cómo acaba produciendo hiperinflación o sea que lo recomiendo bastante no sé si en PDF se puede conseguir en físico ya no porque creo que es del 91 entonces habría que cogerlo en segunda mano pero el libro nos encargamos de eso no se preocupe pero el libro lo tengo físicamente y me encantó la verdad de hecho hay un buen a ver si lo puedo si le puedo dar este retweet este Joey se me olvidan el apellido de Joey de Politano Politano exactamente tiene un muy buen thread un hilo explicando en general el libro de 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 Cornay y es el puro hilo te cautiva y ya cuando empiezas a leer el libro unos detalles a Peter Betke que sería como vamos a llamarle uno de los austriacos del ala del ala de de banca libre vamos a llamarle los cayequianos este le dio bastantes este praises sería como una una crítica una una un review un review muy positivo este precisamente porque habla de cosas más allá o sea el 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 análisis de Mises es importantísimo y Cornay se mete en otros porque al final del día en la parte de atrás lo que está pasando y Cornay va en detalles lo que está pasando es precisamente se se elimina completamente el cálculo económico cuando no tienes cuando no utilizas a precios privados monetarios y o destruyes la moneda este el cálculo económico se empieza se empieza 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 a decaer bastante este y ese ese libro que lo de hecho el primero del primero que me habló de ello fue John y después creo que Rayo mismo lo mencionó lo recomendó bastante como complemento a lo que pasa a lo que como complemento a al este al argumento de Mises porque Cornay se meten muchos detalles muy muy interesantes este que que de hecho el ejemplo que yo doy que que este Bob Murphy y Jonathan Newman lo dieron que me pareció fascinante es un caso extremo obviamente que por ejemplo como no tiene la menor idea el el gobierno comunista estalinista no tiene la menor idea qué es lo que tiene que producir este mao se le ocurre este pasar la ley de que todo mundo tiene que derretir en su casa todos los artículos que puedan tener acero o algo así parecido porque producir acero se interpreta como un país muy fuerte si tú eres un país muy fuerte entonces trataron de incrementar pero destruyeron el valor total porque tenías una bicicleta en tu casa que valía lo utilizabas y estabas forzado a literalmente derretirla y luego lo que derrites realmente no es acero es como un tipo de cosa entonces el triángulo hayekiano si algunos lo han visto es empiezas con bienes primarios raw materials y los empiezas a convertir en bienes de más alto valor en más alta demanda por eso tienes al triángulo hayekiano que va de menos a más el triángulo comunista es exactamente al revés empiezas con cosas de alto valor y mientras lo estás procesando le empiezas a quitar a quitar a quitar a quitar valor ¿por qué? porque no tienen no tienen la información y los incentivos están marcados para que seas por ejemplo muy intensivo en empleo pero no intensivo en producción en producción de producción útil porque así están y Cornite te lo explica fantástico yo creo que Cornite analiza muchísimo mejor el fenómeno del socialismo que Mises también es cierto que el cálculo económico de Mises es de 1920 y el libro de Cornite es de 1991 o sea hay casi un siglo de diferencia pero bueno a mí me profundiza muchísimo más te da multitud de detalles de vocabulario te enseña un montón de cosas que simplemente hablando o leyendo el cálculo económico de Mises no llegas a verlo realmente fíjate John que el concepto de destrucción sobre todo de los países socialistas es el de dominancia fiscal que se lo he visto en Hidden Forces a Charles Calumiris que habla que ocurre llega un momento que el gobierno digamos se ha endeudado tanto que su deuda ya no la puede utilizar para financiarse y tiene que recurrir directamente a expansión fiscal a esto que comentaba anteriormente es decir lo primero que se tiene que la primera necesidad es cumplir las necesidades del gobierno entonces ¿qué hace? y lo hemos visto en Argentina el gobierno utiliza el banco para monetizar el banco central para monetizar deuda como comprando todos los bonos del propio gobierno ¿y qué hace el gobierno? imprimir 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 entonces ahí domina las necesidades fiscales del gobierno por encima del banco central el banco central pasa a ser una mera comparsa entonces es el efecto que vemos constantemente lo que tú dices como los gobiernos socialistas destroza la economía es decir llegamos los gobiernos toman malas decisiones eso va desencadenando cada vez que se agrave hasta que llegamos a este efecto de dominancia fiscal entonces y eso si si yo acabo y eso lo que hace es ¿cómo actúa el gobierno? imprimiendo devaluando la moneda y eso crea infracción crea infracción que es un impuesto fiscal no deja de ser un impuesto fiscal y otra cuestión ¿cómo hace el doble golpe el gobierno en el bolsillo de los ciudadanos? haciendo que el banco central no retribuya por las reservas bancarias con lo cual el golpe es doble no solo va al dinero en efectivo sino que el gobierno cobra un impuesto a través de la inflación también a los depósitos eso es la destrucción absoluta de la economía y la perversión de la moneda y es lo que muchas veces yo he hablado de la trampa de la deuda a la espiral destructiva de la deuda sí, sí, John que lo que has dicho al principio es precisamente es un contraargumento perfecto para la teoría monetaria moderna sí, sí, sí es correcto el Estado se endeuda tanto o sea emite tanta de su deuda que deja de ser creíble ¿y qué pasa? mira Argentina ¿y qué pasa? pues que en vez de emitir o sea en vez de emitir deuda denominada en su propia moneda lo tiene que hacer en moneda de fuera en dólares y luego te vienen los de la teoría monetaria moderna es decir no, nuestra teoría funciona lo que pasa es que tienen deuda externa o sea se han endeudado en dólares entonces claro ahí no ahí porque el Estado ya coño pero el problema de que se hayan endeudado en dólares es porque antes habían endeudado un montón en su propia moneda en pesos argentinos y como se habían endeudado tanto ahí y nadie les quería prestar pues tuvieron que hacer deuda denominada en dólares ¿tú quieres contestar algo o pasamos un poco a preguntas antes de que se vaya John? no, yo estoy bien contento con todo lo que estamos diciendo muy contento yo no es que yo para que entiendas el concepto de los propios de la teoría monetaria de los defensores que es evidente ahora mismo lo estamos viendo la están aplicando la teoría monetaria moderna como los impuestos se lo repito a los ciudadanos no, los impuestos es para financiar pero los impuestos no los están usando para financiar están usando la deuda para financiar los propios servicios del gobierno si te fijas en el último informe aquí en España de la seguridad social de las pensiones lo que más se habla es de financiación a través de deuda no a través de impuestos a través de deuda es que es la situación en la que estamos y esto al final pues es para que la gente entienda lo que tú dices los teóricos de la teoría monetaria moderna entiende muy bien cómo funciona el sistema monetario pero después no tiene las soluciones correctas para arreglar este problema y evidentemente es algo que vemos en Argentina lo que tú bien dices que evidentemente esto al final de esa cadena que no quieren tu propia deuda no te puedes financiar en mercados internacionales y llegamos a este efecto de dominancia fiscal la única opción que le queda al gobierno para seguir financiándose es devaluar moneda vale si queréis pasamos antes de que yo a qué hora puedes aguantar para responder un par de preguntas empiezo ya a estar en tiempo de descuento pues como quiera si no que que se quede Arón para contestarlas bueno a ver empieza igual en 10-15 minutos José Luis Cervantes López la FED no es privada no entonces si yo como si quieren lo platico después de que se vaya este John otra pregunta ahorita lo conto yo si quieren para molestar de las reservas bancarias de la reserva federal están bajando ¿no? puede ser que los primary dealers estén comprando la emisión de deuda eso es de John a ver las reservas bancarias bajan por el QT o sea lo que están haciendo es dejar dejar vencer todos los activos que tenían en cartera para drenar la cantidad de reservas que había eso es independiente o entiendo que eso es independiente de la otra pregunta y la emisión de deuda que está realizando el tesoro por lo menos la de corto plazo quien parece que se la está comprando toda o casi toda son los fondos monetarios los primary dealers hace hace unas semanas que no lo miro entonces no lo puedo comentar pero vamos la cosa es si el resto del mercado no está comprando la deuda esa deuda se la quedan los primary dealers por el momento parece que está habiendo demanda más que nada por el aumento de activos que estamos viendo en los fondos monetarios entonces previsiblemente no se la están quedando los primary dealers John los fondos monetarios están actuando como cobertura ahora mismo de riesgo de tanto crédito de crédito como tipo de interés no sé si es como cobertura o simplemente es para rascar el interés fíjate como el repo inverso drena pero va a fondos de mercado monetario aparte de que están entrando y no va a depósitos bancarios por ejemplo no no o sea desde mi punto de vista es al contrario o sea los depósitos como no te pagan suficiente se están yendo a fondos del mercado monetario estos fondos del mercado monetario están comprando las nuevas emisiones de T-Bills que está haciendo el tesoro y como tiene un tipo de interés mayor pues se drena el repo inverso Uleises buenas tardes porque están China Arabia Saudí vendiendo deuda estadounidense y que efectos puede tener esto en la banca y los mercados financieros gracias escasez yo creo que lo que evidentemente estamos viendo es escasez de dólares sobre todo en Asia porque no solo es no solo es China es Japón es a lo que comentáis Arabia Saudí y más países eso es bien importante fíjate porque se tiene que puede ser que los extranjeros se me hace que es casi idéntico sino este a lo que pasó con el cuando le está tratando decir a la gente de que el problema con el Silicon Valley Bank no es un problema de hecho ese problema reenfuerza strengthen la hegemonía la hegemonía del FED se incrementa no se no se dice oh se va a acabar el sistema bancario americano le digo no es exactamente lo opuesto cada crisis cada crisis financiera de un banco americano o del gobierno americano fortalece más la hegemonía de la FED aunque suene contraintuitivo el asunto ahí es se están vendiendo este los los bonos estadounidenses para tener dólares no para no para no para deshacerse del dólar no es para usar dólares porque precisamente el mismo banco que fue el banco chino que fue creado para para destronar al dólar al dólar ya andaba teniendo problemas porque le faltaban dólares para poder empezar y para poder hacer hacer trabajo porque porque los este los efectos red son son grandísimos entonces esto se ha pasado creo que ustedes lo saben no nada 2020 creo que fue en marzo si estoy en lo correcto hubo un problema de escasez de dólares y estaban vendiendo el los se estaban vendiendo los este los bonos valores del tesoro los valores del tesoro los bonos cuando es valores como securities a eso te refieres si exacto si securities los valores del tesoro se empiezan a vender no porque se están deshaciendo de dólares no es porque quieren dólares es exactamente lo opuesto porque quieren dólares para hacer pagos y hay si es cierto que los los bonos del tesoro los valores del tesoro se pueden utilizar de dinero para algunos pagos muy altos pero a veces no dependiendo de la situación entonces pero los dólares pase lo que pase esos siempre se utilizan para hacer pagos entonces se tienen que liquidar y lo que hizo el FED fue sencillo hay una crisis de liquidez que es lo que hay una demanda alta de dólares entra al mercado compra los bonos suben los precios de esos bonos y hay suficiente liquidez en vez de que se de que se de que vender en vez de vender el FED lo interesante en la banca libre lo que le da fuerza a los bancos a los pasivos monetarios de los bancos es la calidad de los activos de los activos de los préstamos que hacen los bancos en la banca central como en el FED es el hecho que la FED compra o invierte en ese tipo de activos lo que le da fuerza a esos activos es exactamente al revés los pasivos de la FED son más importantes que sus activos cuando en la banca libre es la calidad de los activos es lo que te da la dinerabilidad a tus pasivos es un tema interesantísimo que bueno que lo preguntaron pregunta que Daniel Baeza entendí bien que banca libre igual a bancos son intermediarios únicamente entre ahorros y préstamos ¿restaría esto crecimiento económico si los bancos no pueden crear depósitos? a lo mejor no me interesa discúlpeme por favor no no lo que pasa es que están utilizando el lenguaje de este Berner de Chichel Berner de Chichel Berner que o eres o eres este intermediario ese se los voy a pasar el este Julian un financiero hayekiano así fue como nos conocimos somos buenos amigos británico es un financiero es un financiero británico es es que los bancos son todo los bancos son practican reserva fraccionaria son intermediarios y crean depósitos todo y crean dinero lo hacen todo lo que pasa es que las categorías que utilizó Berner son muy raras para nosotros de que como trató de separar cosas que para nosotros es lo mismo en la banca privada es lo mismo los bancos extienden crédito no prestándote este las monedas que te que te depositan no extiendes crédito con tus pasivos ya sea con billetes o con este o con o con cuentas este cuentas de bancos desde siempre o sea eso 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 nunca en la vida que nosotros sepamos se presta a menos que fueras algún tipo de matón un como si fueras alguien de la mafia nadie se prestaba dinero base o sea cuando llegas tú históricamente mis 700 y 800 llegabas a un banco comercial tú como depositante le prestabas le dabas este tus monedas a los este al banco comercial el banco comercial no se volteaba y hacía préstamos los bancos ya hicieron préstamos desde mucho antes o sea le tienes que hacer el préstamo cuando las empresas lo necesitan no cuando recibes depósitos entonces cuando hacen los préstamos crean depósitos y crean billetes y se los dan a las empresas y ya después van y buscan a veces tienen ya algunos y lo mismo sí obviamente las monedas te sirven mucho porque que te den monedas tus depositantes pero hay otros activos muy a corto plazo de compañías muy importantes que también puedes utilizar para cuando vas a la cámara de compensación y haces el clearing el netting la compensación para pagar sus saldos netos se utilizaban las monedas obviamente pero también se utilizaban algunos activos muy a corto plazo de agentes económicos muy este muy este muy prominentes pero no la mecánica es exactamente la misma se practica la banca comercial cuando haces reserva fraccional que haces estás intermediando que creas un depósito imagínate que estás creando billetes para hacerlo más sencilla tú vienes compañía compañía privada me pides un préstamo yo te doy billetes que son son mis pasivos estás intermediando entre la compañía que te pide un préstamo y tú le das este los billetes y los usuarios de los billetes porque los usuarios de los billetes te están dando cuando alguien está utilizando tus billetes te están dando crédito a ti aunque no te hayan dado no te hayan dado monedas el hecho que están utilizando tus pasivos ellos te están dando crédito es como si tú como una compañía que creara muchas tarjetas de regalo cuando una compañía un mercadona imagino que sea cuando mercadona crea una tarjeta de regalo y tú le das dinero si se llega a pasar a cuenta que tienes a persona 1 es la que te da crédito porque literalmente te dan dinero si esa tarjeta de regalo se la dan a alguien más es el usuario de la tarjeta de regalo el que le está dando financiación simplemente se pasó la deuda de una persona a otra pero la financiación es los usuarios aunque no utilices dinero base los usuarios les dan financiación entonces en un mundo de banca libre en eso eso no cambia absolutamente la creación de dinero es exactamente la misma los bancos comerciales cuando hacen crédito cuando expanden crean dinero de segunda vamos a llamarle dinero de primera capa y de segunda capa crean dinero de segunda capa que casi todo el mundo utiliza lo que pasa es que si están restringidos en que si a alguien no le gusta el tipo de préstamos tú tienes la libertad de ir al banco y decirles ¿sabes qué? no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo me voy a deshacer de este dinero de capa 2 que me estás dando quiero dinero de capa 1 entonces inmediatamente vas a capa 1 nosotros no tenemos mucho acceso a ello porque cuando vas nosotros no tenemos acceso al FED entonces es un poquito más nos pueden dar efectivo pero no es lo mismo que tener vamos a decir dinero base así como de la calidad entonces la banca sería casi todo igual solamente que no habría prestamista de última instancia sería todo vamos a llamarle para hacerlo sencillo muy parecido más no igual a los bancos panameños los bancos panameños son los más parecidos más o menos a lo que sería la banca libre obviamente con se les permitiría utilizar aparte de lo que ya hacen ahorita sus propias sus propias notas John te tienes que ir ¿no? yo quería decir una cosa digamos la diferencia principal entre un sistema de banca central y un sistema de banca libre es que en un sistema de o sea no es que en un sistema de banca central se expanda y se creen depósitos y un sistema de banca libre no eso ocurre en ambos en ambos sistemas la diferencia principal entre estos dos sistemas es que en un sistema de banca libre esos préstamos que se hacen esos depósitos que se crean se hacen contra préstamos a muy corto plazo y muy líquidos ¿para qué? para evitar que haya un descalce de plazos entre los flujos de ingresos y de gastos que tiene el propio banco esa es la diferencia fundamental con un sistema de banca central en un sistema de banca central los bancos pueden aumentar la cantidad de crear depósitos emitiendo préstamos a muy largo plazo se les descompensan esos flujos de entrada y salida y cuando ocurre eso tienen que o hacer ventas forzosas o en el caso de que no puedan tener que ir a pedir ayuda al banco central entonces esa es la diferencia y cuando tienes cuando estás obligado a dar esos préstamos a corto plazo muy seguros etcétera tienes que mirar muy bien a quién se los das para qué tipo de producción cómo de líquidos son esos bienes cómo de buenas la capacidad de pago de ese cliente tuyo etcétera no se te descompensan no se te puede descompensar demasiado no se te puede romper los flujos de pagos entre las entradas y las salidas bueno te tienes que ir ¿no John? que tienes que ir a las fiestas pues nada pues muchas gracias por haber estado en directo de nada un placer a vosotros un saludo eso es que no te voy ahora pero bueno y nada como siempre John estás invitado a volver cuando tú quieras ¿vale? gracias Diego chao 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 Aarón si quieres acabas tú con estas preguntas ya que faltan vale con gusto discúlpeme que no me veo pero no sé qué está pasando en mi computadora algo raro no pasa nada no pasa nada sí sí no pasa nada Fernando Gamir pregunta ¿no os parece que el sistema bancario monetario es demasiado complejo e internacionalizado como para ser replicado a escala de una banca libre? creo que sí se puede pero no son discúlpeme el mexicanismo que les voy a decir pero no son enchiladas o sea no es cualquier cosa y es normalmente lo que le digo a mis amigos libertarios tienes que entender bien de hecho por ejemplo Mises cuando hablaba por ejemplo de 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 que no debemos utilizar muchas matemáticas en la economía porque a veces simplemente no simplemente no ni siquiera son útiles a veces lo utilizan más para más para como para impresionar a la gente que para que para ser economía dice pero tienes que entender bien las matemáticas para que cualquier error que tú veas que alguien cometa lo puedas identificar y no y no te afecte entonces hay aunque estés aunque nosotros estemos en desacuerdo con el sistema con el sistema estatal de banca tenemos que entenderlo bien cómo ir y lo normal va a ser que vamos a ir privatizando poco a poquito que es lo que está pasando en Argentina van a privatizar todo pues esa es la esa es la meta pero de aquí que se pueda privatizar todo digo ya hay una distancia de que si me pregunto si se puede yo creo que todo lo que pasa ahorita de lo que es por ejemplo el euro dólar el euro dólar es un sistema privado solamente que sucede que eligieron al dólar porque el dólar internacionalmente es el más dinerable de todos los activos pero no hay ninguna razón por la cual no puede ser pagos en oro puede ser pagos en lo que tú quieras porque al final del día este cuando haces pagos a través de banco con qué es lo que realmente se necesita de dinero base es muy mínimo porque la cámara de compensación permite que hay una expansión crediticia pasa la compensación la compensación se netean las se netean los este el dinero de segunda capa se netea y solamente las diferencias netas esas son las que se necesita dinero base entonces es posible hacerlo tanto que el sistema del euro dólar se desarrolló y no no utilizan dinero de hecho ni siquiera utilizan mucho dinero base si tienen alguno que otro este los tú sabes un poquito más de esto este si tienen algún tipo de correspondence en algún en algún banco americano pero no estás hablando de que tengan todos sus activos son este son dineros son dólar americano o sea crean el euro dólar y tienen ciertos préstamos y cuando hacen el neteo se pagan unos a los otros ya sea con con este con préstamos muy líquidos muy a corto plazo y esos son los que se transfieren o si estoy en lo correcto a veces se pueden transferir transferir otras monedas si es que las si es que son aceptables pero al final del día la unidad de cuentas sigue siendo el dólar porque este es el asunto no necesitas realmente de todas las transacciones no necesitas que todas las transacciones que se paguen con dólares en sí porque puedes utilizar otros activos siempre y cuando la unidad de cuentas sea dólar entonces de manera privada se puede lo que pasa es que no es cualquier cosa o sea se tiene que conocer bien este se tiene que ir paratizando poco a poco por ejemplo me acuerdo que uno de los planes de Selgin y de Friedman era que la Reserva Federal lo que vamos a hacernos de la Reserva Federal ok sí pero como no es cualquier cosa de hecho cuando el movimiento americano que se llama End the Fed que se que se que se abolir de abolir los bancos centrales yo y más que nada Selgin inmediatamente Selgin se pone muy furioso porque dice es que es que no va a pasar de esa manera o sea es muy vacío decir que se abuelan los bancos centrales ok pero como a ver porque por ejemplo cosas cosas que son que son estatales las calles las calles no las queremos abolir las calles las queremos privatizar la educación no la queremos abolir la educación lo que queremos es privatizarla de hecho Bastiat les recomiendo mucho leer Bastiat hay un párrafo precioso de Bastiat donde dice es que el problema de los socialistas creen que cuando decimos que el estado no debe proveer educación creen que estamos en contra de la educación no lo que pasa es que la queremos privada hay que privatizarla y lo mismo con la comida no estamos en contra de que haya comida de hecho queremos más comida por eso queremos que sea privada entonces hay que privatizarlo y normalmente se va a tener que hacer paso a paso es muy complejo es cierto por lo tanto la privatización tiene que pasar poco a poquito poco a poquito y muy probablemente la banca central americana va a ser la última que vamos a poder privatizar precisamente porque como es la base de la red monetaria internacional es la más difícil de privatizar porque va a tomar tiempo por ejemplo muchos que son libertarios pero no serían anarcapitalistas serían minarquistas lo único que ellos están viendo y creo que casi todos los minarquistas estarían muy contentos de privatizar todo pero te dicen lo que pasa es que no veo cómo la defensa se pueda se pueda privatizar por cuestiones de ya yo viniendo yo me consideraría me consideraría que yo quiero un mundo completamente privado si entiendo que la defensa no se puede privatizar tan fácil porque es es una es un mercado muy poco líquido la cantidad de transacciones es muy poca entonces por lo tanto la información necesaria para que puedan calcular bien las empresas privadas es mínima es como por ejemplo la cantidad es muy mínima o sea va a haber una guerra de aquí a los siguientes 20 si van a haber guerras pero la siguiente guerra va a ser en 10 años o en 20 años y cómo hace ese tipo de no está tan fácil por lo tanto si me pregunto es que ibas a privatizar ok primero me acuerdo que había un chiste en los 60 que decían este no sé los conservadores en Estados Unidos están diciendo nosotros estamos tratando de pelearnos contra el comunismo y ustedes los libertarios están tratando de privatizar este la recolección de basura en su ciudad y le digo hey si en mi ciudad me van a recoger la basura de mejor manera de manera privada yo quiero privatizarla ya que el hecho que tú estés peleando de comunismo pues a lo mejor no voy a poder de qué me voy a encargar primero de lo que está pasando en mi ciudad o de acabar con el comunismo a nivel internacional entonces es cuestión de ir privatizando un poco si se puede les digo si quieren otra vez les recomiendo que escuchen el trato de meterme mucho detalle nos vamos como cuatro horas lunaticón y yo vean si gustan vean vean y escuchen si lo ven en youtube hay muchos tienen muchos gráficos este cómo es que funciona la banca privada y de ahí vamos sacando poco a poquito cómo empezar a privatizar porque obviamente es responsabilidad mía como yo estoy proponiendo algo muy radical y lo cual no tiene nada malo este ok si muy bonito suena y lo que tú quieras pero cómo lo vamos a hacer si es va a ser difícil pero de que se puede yo creo que sí se puede le digo si se puede privatizar vamos a decir el dinero en ecuador en el salvador y este y en panamá yo creo que la banca está privatizada o sea al final del día que es lo que está no tienen un no tienen un banco central que sea prestemista si eso se puede privatizar yo creo que las otras partes se pueden privatizar pero no va a ser cualquier cosa va a tomar tiempo planeación este convencer a la gente convencer a los mismos a las mismas agencias este privada este financieras muchas veces financieras internacionales prefieren tener al FED simplemente porque ellos ya saben que de una u otra manera el FED en momentos difíciles te va a sacar te va a sacar el problema entonces yo como como proponente de la banca libre tengo que proveer ese tipo de este ese tipo de 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 soluciones una de ellas es que cuando digo ah los bancos en el mundo libre en la banca libre solamente pueden realmente van a estar muy limitados a prestar solamente a corto plazo mis amigos que son banqueros cuando me escuchan eso casi les da en español mexicano decimos patatús les da así como que se me empiezan a desmayar cuando dicen vamos a poder hacer corto plazo que es la única manera porque muchos banqueros ya están acostumbrados que la liquidez no significa ver en detalle lo que tu lo que tu deudor va a hacer con el con el préstamo en realidad el enfoque es qué es lo que quiere el banco central entonces ese enfoque de liquidez es tan radicalmente diferente que va a tomar tiempo que se costó o sea hay que cambiar la cultura y eso yo soy el primero que dice eso y si mi ley es lo que está haciendo está tratando de cambiar la cultura poco a poquito y eso se debe hacer en Estados Unidos y en todos lados Pregunta Francisco GT Hola ¿qué opinan sobre la dolarización que pretende realizar mi ley en Argentina si sale presidente es factible pros y contras gracias Basado en lo que está pasando en El Salvador que yo tengo más conocimiento ahí y en Panamá y en Ecuador que algunos de ustedes tienen más conocimiento que yo pero han sido han sido muy muy amables de compartirlo conmigo este no le ahorita ya como está desarrollado hubo mucha contra en la dolarización entre comillas porque no hubo dolarización en Argentina en los 90 principios del 2000 porque el problema y es que lo que ellos tenían era un PEG no sé cómo se diga en español una convertibilidad ellos seguían creando en los los argentinos seguían creando creo que la moneda de entonces se le llamaba austral no entiendo por qué le llamaban un nombre diferente pero el austral era una promesa de darte dólares constantes y sonantes que es muy diferente a una de la organización si vas a Ecuador o vas a El Salvador de diario tú utilizas dólares yo como americano me llevo mis dólares en la bolsa llego al Ecuador y voy y compro pupusas con dólares no tengo que estar me preocupando cuando llegabas a Argentina si no era lo normal no era que utilizaras dólares para arriba y para abajo necesitabas los australes pero sucede que los australes los podías intercambiar a dólares y eso es bien diferente porque como que el gobierno estaba a cargo una dolarización significa que el gobierno se tiene que salir y ya literalmente puedes decir los bancos vas y abres una cuenta ya está en dólares y ellos te prometen dólares ah de hecho en el norte de México hay algunas cuentas de banco como nosotros ponemos en la frontera vamos y venimos a Estados Unidos literalmente de a diario pues si te permiten tener una cuenta de bancos en dólares en el lado mexicano tal vez no en todo México pero por lo menos en la frontera si te permiten ¿qué es lo que te no te prometen no te prometen pagarte en pesos te prometen pagarte en dólares entonces es posible tenemos más información el plan de el plan de Kachanoski este de hecho un libro debe estar en línea este donde habla de la dolarización es perfectamente factible cierra el banco central porque no hay necesidad del banco central argentino aparte de que es el peor bueno el segundo peor después del de Venezuela este no hay necesidad de tenerlo ¿por qué? porque lo que están utilizando los bancos comerciales es este son dólares no son este este no es no es el 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 exactamente pero sí de que es ahorita no le veo ninguna contra y le veo puros pros porque ya se aprendió bastante de la dolarización que ya pasó en El Salvador Ecuador y Panamá por lo menos hay más países todavía por cierto pero yo sé que en Guatemala se utiliza mucho el dólar pero pero ejemplos constantes y sonatas como lo que quiere como lo que quiere mi ley ahorita hay ejemplos si están funcionando o sea de que se de que se puede se puede hay una crisis pides prestado si eres un gobierno responsable o un un argentino productor responsable si no hay financiación dentro de Argentina puedes ir fuera de Argentina y pedir financiación porque estás pidiendo financiación en dólares o sea te abre la sociedad de Argentina al mundo entero en vez de la sociedad cerrada que tienen ahorita si para mí los pros son tan grandes que los pocos contras que podamos encontrar son muy mínimos Pregunta Fernando Gamir ¿La banca libre produciría menos quiebras a la vez que menor expansión del crédito por su responsabilidad directa ante el cliente? Yo creo que sí el problema es estar hablando de lo que sabemos de la banca libre que era un poquito de juego de juego más salvaje este o sea pasaban más cosas en en Escocia este Adam Smith le tuvo que sufrir una quiebra y la quiebra del Airbank era un banco más o menos grande vamos a decir nuevecito pero más o menos grande se lleva se lleva junto con ellos se lleva a varios otros bancos y pasas de tener unos 20 bancos en total a 6 bancos solamente pero los 6 bancos que se quedan son bancos muy fuertes que compiten uno contra el otro la forma que lo ves es como lo he tratado de decir varias veces yo creo es no le no sé por ahorita para que haya competencia no necesitas millones de competidores lo que necesitas es tener suficientes competidores para que los márgenes de ganancia en este caso en la banca es el interés que se le paga a los depositantes comparado al interés que se le paga a los deudores que ese margen de diferencia si es muy grande significa que por cierto a los que usan Apple yo no utilizo Apple una de las formas que sabes que no es competitivo el mercado de electrónicos es porque los márgenes de ganancia de Apple están en los 20% Walmart el margen de ganancia de Walmart es siempre 1 o 2% te dice que está muy competitivo a pesar de que tiene muy pocos competidores en cada ciudad Walmart tiene 1 o 2 competidores en Canadá nada más hay como 6 competidores no mucho en Escocia en la banca libre hay muy pocos competidores hay que ver todavía y analizar en la banca libre vamos a llamarle más o menos libre en Panamá cuáles son los márgenes de ganancia que se están manejando si son muy altos algo anda mal pero si son más o menos bajos significa que está funcionando o sea de que puede haber quiebras va a haber quiebras eso sin lugar a duda pero el punto es que los bancos los bancos aprenden y lo más importante que es fascinante es que los bancos competidores van y salvan no a la compañía pero a los depositantes ¿por qué? porque los depositantes de tu banco competidor si tú le dices no te preocupes yo me absorbo esa deuda lo que estás diciendo es a lo mejor por un rato no te voy a dar dinero base pero en vez de usar el dinero de ellos no vas a utilizar el mío eso le asegura al banco que está salvando los depositantes que van a recibir un flujo de depósitos por los siguientes 10-20 años al hacer ese sacrificio de salvar a los depositantes entonces esa mecánica esa mecánica casi no existe hoy pero esa mecánica sí existe en la banca libre entonces pueden haber este pueden haber este caídas pero este normalmente están controladas por los otros bancos porque cuando cae un banco no necesariamente significa que cae todo el sistema pueden caer varios pero no todo el sistema por cierto Diego ¿te acuerdas que había una pregunta que dije es que déjame yo la contesto para que contestara este John sí sí no pero espera que era lo de si la fe es privada ah sí la fe no es privada espera que completa la pregunta anterior que es esta de Fernando ya si quieres contestarlo de la fe y dice pregunta completando la anterior pregunta en un sistema como la actual apalancado muy dependiente del crecimiento ¿no iría contra la tendencia del sistema? no estoy muy seguro muy dependiente del crecimiento o sea si dependes el sistema bancario necesita que haya suficiente gasto o flujo monetario en la economía para que las empresas puedan recibir ese ese revenue ese ¿cómo se dice ese revenue en español? no es lo que no es lo que no lo que traté de traducirlo pero bueno ingresos que tenga suficientes ingresos totales para que haya suficiente dinero para repagar esos 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 préstamos este o sea si depende de que todo pero ahí sería toda la banca en general toda la banca en general va a depender de que haya suficiente y el gasto monetario consciente o inconscientemente muchas veces lo va a determinar los mismos bancos cuando hay una un un este una explosión una un brinco en en la demanda monetaria que significa la gente no quiere gastar lo que quieren es un es un activo monetario lo lo normal y esto habla Menger es cuando hay una cuando hay un brinco en en la demanda monetaria que significa que la gente quiere activos monetarios no quiere gastar ahí es la oportunidad para que los bancos se expandan ¿por qué? porque si la gente tiene miedo y se queda con tus activos con tus pasivos monetarios porque lo que quieren lo que quieren es tener un activo monetario con ellos tú como banco puedes expandir ahora y como hay una crisis financiera que es cuando tienes los este los brincos en demanda demanda monetaria no estás recibiendo claims o que cobro no estás recibiendo no te están redimiendo significa que estás viendo tus tus este tú como banco privado hay un salto y no estás recibiendo expandes crédito y no estás recibiendo no te están quitando las reservas las reservas están creciendo que las reservas crezcan es la señal económica de que hey la gente está utilizando tus pasivos como dinero significa que como no te están quitando las reservas significa que te puedes expandir a Walter Boyd Rayo lo utiliza bastante porque es una es una es un pasaje excelente Walter Boyd lo que Walter Boyd decía es la reserva de dólares no necesitas reserva fraccionaria está bien lo importante de tener reserva y de que haya convertibilidad de que haya redimibilidad es que es como si fuera la brúcula para el banco es una es este una prefiguración al al argumento de Mises del cálculo económico cómo va a saber la el banco si debe de expandir más crédito o menos crédito si tienes una reserva alta significa que no te están redimiendo si no hay redimiendo si todo mundo se está quedando con tus con tus pasivos monetarios significa que los quieren puedes expander más estás haciendo préstamos de alta calidad no hay ningún problema cuando empiezas a tener un montón de de cobros de redimibilidad esa es la señal de que párale ya no puedes estar haciendo préstamos y si vas a hacer préstamos tienen que ser súper a corto plazo que de hecho creo que John habló de eso de que creo que fue Tether u otras instituciones donde empezaron a hacer préstamos este overnight se llama que de un día al otro no sé cómo se llama pero préstamos de un día al otro simplemente para hacer más cuidado los repos son de un día al otro tienes un problema al siguiente día me llega un montón de dinero espérame tantito esperas unas horas y ya tienes todo ya te pagaron otra vez es lo que pasa en la en la en la banca libre este depende el crecimiento sí claro pero normalmente el crecimiento monetario va a ser nominal depende de los mismos bancos los mismos bancos inconscientemente de manera espontánea vamos a llamarle de manera espontánea no planeada controlan el crecimiento nominal ya el crecimiento económico vamos a llamarle real ya pues tiene que ver con productividad maquinaria ya es un capital humano y todo eso ya es algo ya es un tema este ya es un tema no es separado no se me lo he separado este un tema un tema separado pero sí de todos todos los sistemas bancarios imagínate que no hubiera reserva fraccionaria un mundo que hay una gente quiere y yo no quiero este que no hubiera reserva fraccionaria los mismos bancos van necesitan que haya crecimiento porque si no hay crecimiento por lo menos nominal esos los préstamos que hagan esos bancos que son de reserva 100% pero como quiera hacen préstamos financiados con vamos a decir certificados de depósito así es como se financian en vez de con depósitos a tiempo creo que le llaman así con depósitos a tiempo en vez de depósitos a invocación pues es que también ellos necesitan que para que se repaguen los préstamos también necesitan que haya crecimiento económico por lo menos nominal porque si no si no tienen suficientes ingresos las 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 empresas este cómo van a a volver a pagar por eso uno de los problemas de que yo estoy en contra de que existe de la idea de que a fuerza digo si hay gente que lo quiere de 100% no hay ningún problema pero de que sea de a fuerza lo que pasa es que si hay una un incremento en la en la demanda monetaria que significa la gente quiere gastar menos no hay forma de incrementar rápidamente la este la 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 oferta monetaria para que haya un suficiente flujo para que las empresas de alta calidad no todas verdad no tampoco es como que vamos todo el mundo tiene todas las empresas siempre tienen que tener éxito verdad este para que las empresas de alta calidad puedan recibir esos ingresos y puedan repagar 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 sus préstamos entonces ya sea que tengamos banca libre ya sea que tengamos banca central o o banca libre con con reserva de 100% todos los sistemas necesitan crecimiento nominal para que las empresas tengan ingreso no no habría mucha diferencia en eso con lo que tenemos ahorita aquí está el de la FED no es privada ah ok hay mucha hay mucha cosa este hay como se le llama este que es como este ay hasta me olvidé la palabra que bueno que se me olvidé la palabra pero es como si fuera una son pensamientos como se le llama cuando crees que todo todo es algo en secreto y todo es malo no me acuerdo como se llama pero luego me ayudas con eso conspiraciones eso las conspiraciones o sea lo que pasa es el FED no sé si estén familiarizados con el sistema estadounidense pero para el FED el FED sería muy parecido tal vez no idéntico a el la el sistema postal el USPS este el sistema postal estadounidense es el gobierno no crea una compañía pública pero esa compañía pública tiene que comprar y vender y hacer este y sacar ganancias porque no sacar ganancias este o lo tienen que salvar o este o lo tienen que salvar o o este o lo tienen que cerrar o lo que tú quieras entonces tienen que sacar los es una compañía que lo raro lo raro de o sea es una compañía que en teoría creo que les llaman a veces les llaman este corporaciones estatales de que tienen su independencia en general este ahora la razón por la cual a mucha gente le parece o arón que está patrocinada por el gobierno también es una compañía es una compañía patrocinada si no patrocinada monetariamente porque eso no crea el dinero por lo menos legalmente tú eres el único que puede crear dinero base o sea literal eso es parte de la de la de la legislación de la legislación es tú eres el único que le están dando es un monopolio es un después de un monopolio ¿por qué? porque antes de que crearan la FED los los bancos regionales que se les llama FED ahorita esos eran cámaras de compensación privadas o sea por eso mucha gente dice oye el sistema es privado ¿no? medio parece de hecho muchos de los se puede decir entre comillas está bien raro porque por ejemplo para el FED si tú eres banco privado y quieres abrir un banco en Estados Unidos lo puedes hacer no hay problema tienes que comprar stock ¿cómo se llama stock? sería acciones ¿verdad? sí acciones exacto acciones de la FED pero la FED te da un retorno fijo entonces si me preguntan eso no son acciones están como del 6% por la cantidad de acciones que tengas como un cupón de renta fija exactamente un cupón de renta fija entonces si me preguntas a mí y luego creo que ni siquiera lo puedes vender o sea es una lo que pasa es que te dan medio lo que tú como banco privado puedes hacer si estoy en lo correcto es que te dan permiso de que votes quienes van a ser los miembros del board que sería la mesa directiva la mesa directiva no de la FED la junta de gobernadores pero la junta de gobernadores de los bancos del FED regional no del FED grande el FED grande el FED grande es el el congreso se encarga de todo eso el senado tiene que aprobar y todo ese rollo entonces si es cierto o sea es como una es como una es un es una mezcla vamos a llamarle donde se ponen de acuerdo ciertos bancos privados pero los bancos privados no tienen no tienen o sea imagínate el Silicon Valley Bank literalmente es parcialmente dueño de la FED y la FED no lo salvó salvo a otros pero no salvó a ellos o sea la FED no tiene no tiene las obligaciones con sus dueños o con los accionistas como una compañía normal tiene entonces por eso hay mucha confusión y entiendo por qué hay confusión tampoco soy tan duro con los aunque parezca conspiranoia yo sé que no lo es porque pues medio pareces porque por ejemplo a veces legalmente congreso no puede por ejemplo hay una cosa que es de hecho muy importante que hay una independencia el congreso no puede despedir a los trabajadores y miembros de la junta de gobierno del FED te tardas como cuatro años y el presidente dice ya no quiero este que de hecho fue un problemón con Trump Trump estaba tratando de manejar la política monetaria del mundo a través de Twitter me acuerdo en el 2015 2018 alguna cosa así y dices no así no funciona en cuatro años no puedes correr pero de mientras no nos puedes decir no nos puedes decir qué hacer entonces por eso hay mucha gente que hizo y esas que no le hacen caso al presidente entonces significa que son privados no simplemente que dentro del gobierno estadounidense hay muchas agencias incluyendo el FBI y el CIA que son suficientemente independientes del presidente que no tienen que hacerle caso nada más porque él quiere porque el sistema legal está organizado de esa manera pregunta John Jouki la inyección de masa monetaria hizo dispararse la inflación pero hay alguna idea de cómo drenar esa liquidez porque independientemente del nombre que le demos la inflación es un hecho ah ok la inyección la inyección de masa monetaria si no mal recuerdo sería el dinero base ese nos es más difícil que cause inflación de precios porque este esta Francesc Coppola es una de las de mis es de mis es de mis surdos surdos favoritos ella es muy de izquierdas pero le aprendes bastante es un excelente si te sabes llevar con ella no sé si muchos muchos de mis amigos bitcoins los ha bloqueado este si porque no no nos aguanta pero te sabes dar bien con ella le aprendes bastante porque ella trabajaba dentro del sistema y en el 2008 creo que fue cuando se salió de ser este de ser de ser financiera este ella me decía hey espérate si es cierto que es dinero la base monetaria pero el hecho de que nosotros no tenemos realmente acceso a la a los estadounidenses no tenemos acceso a las a la masa monetaria que crea la base monetaria que crea el FED le quita su potencia si le digo no no claro le quita su potencia o sea no tiene la misma potencia para crear ni gasto ni inflación de precios tiene la la forma que esto pasó fue que el la autoridad fiscal manda este cheques a las familias y ahí a fuerza el el la autoridad fiscal el treasury el tesoro americano le manda reservas de que le pertenecen al tesoro se los mandan a los bancos y los bancos te dan a ti obviamente no te dan reservas bancarias pero si te dan tu este tu depósito bancario de que ya sería dinero privado el dinero privado el M2 el M2 se dispara ahorita mismo se está drenando este el ya lleva desde el inicio del 2022 que se está drenando toda esa liquidez de M2 ha estado ha estado bajando precisamente porque al FED subir los intereses lo que están haciendo es reducir la base monetaria y eso indirectamente empuja a que los bancos reduzcan sus préstamos que si ha pasado que reduzcan sus préstamos o que hagan los préstamos de manera más lenta y eso mismo te reduce la oferta monetaria que sería dinero de dinero de capa 2 o sea se está haciendo lo que hace normalmente el FED es va y vende bonos y retira liquidez este ya que afecte o no afecte los intereses ya son ya tiene que ver con la demanda monetaria pero están tratando de deshacerse por eso suben los intereses porque están tratando de deshacerse de bonos y cuando venden los bonos los venden por dinero base y ese dinero base lo sacan de circulación los bancos tienen menos reservas y eso tiende a inducir que se reduzca la velocidad de creación de crédito lo dijiste muy bien ahí en esa y al reducirse la velocidad de crédito sin querer se empieza a reducir la oferta monetaria que sería dinero de capa 2 si se está haciendo no está tan fácil por eso tomo tiempo pero de que se puede hacer se puede hacer última pregunta de Fernando Gamir nos parece que el banco central chino deberá reducir tipos y expandir aún más y normalmente le coge a la FED siempre la delantera buena pregunta fíjate que están reduciendo en este momento están creando yuans y me imagino que lo que van a hacer es van a para crear yuans cuando creas yuans normalmente los bancos los bancos centrales no americanos tienden a comprar ya sea deuda de su propio estado o tienden a comprar dólares para que haya más como sacan dólares de circulación y ponen su propia su propia masa lo que no sé cuál es la política específica yo sé que el banco el banco central de México y los muchos bancos latinoamericanos hacen eso directamente casi no tienen nada de deuda soberana lo único que tienen ellos es dólares y deuda soberana americana pero no tienen no tienen deuda no tienen deuda local este y cuando crean su propia su propia su propia moneda crean su propia moneda pero lo que compran como activo es este es este ya sea dólares o deuda americana entonces este no sé cuál sea la política del banco central chino pero que yo entienda si están expandiendo la cantidad de yuanes y si están bajando los tipos no hay forma de no hacerlo porque tienen que salir el problema que yo sé aún ustedes mejor sabrán más es que habían tratado de estimular la economía a través de el mercado inmobiliario pero el mercado inmobiliario es el problema ahorita mismo entonces realmente no pueden estimular la economía lo cual se me hace la cosa más absurda no hay necesidad porque el mercado inmobiliario no es el único mercado este entonces yo creo que se les están acabando las ideas de la misma otra vez de mecanismos de transmisión no estoy seguro si los tienen ese es el gran y con el asunto de que han estado con los este lockdowns como les llamas este encierros encierros exacto encierros tuvieron un encierro no hace mucho verdad entonces eso te destruye o sea no puedes tan sencillamente lo mismo asunto de que tienes un encierro expandes la masa monetaria se la mandas directamente a la gente este las las este el gasto sube rápidamente las este las cadenas las cadenas de suministro no van a alcanzar esa velocidad bajo ninguna circunstancia este a lo mejor le van a tener miedo pero no estoy muy seguro pero es bien interesante hay que seguirle cuáles son los mecanismos de transmisión que utiliza el banco central chino porque normalmente le coge a la fed siempre la delantera significa si estoy en lo correcto empiezan a comprar dólares antes de que la fed expanda su cantidad de dólares entonces eso aprecia el dólar si es que el mecanismo es comprar dólares entonces está muy interesante que bueno muy buena pregunta por parte de fernando oye antes de que nos vayamos les puedo dar un anuncio a mis amigos argentinos a los que vayan a estar en argentina este puedo compartir sí 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 claro sí perfecto claro sí 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 se puede a ver si sale ok aquí está en twitter va a estar ahí donde qué quieres compartir la pantalla la pantalla sí dónde dónde le hago clic le das a presentar presenta y abajo te sale compartir pantalla pantalla ok perfecto es lo que va a ir y ahí seleccionas la pantalla que tú quieres compartir vale ok ah ya te entendí creo que es esto sí es lo que yo quería ok si sale algo raro ignórenlo ok nomás enfóquense en lo importante este los ven buenos aires va a ser noviembre 10 al 12 el profesor white va a estar ok el profesor white va a estar este dando un su conferencia respecto a el su libro que se llama better money intensamente este recomendado los voy a ver por allá voy a andar voy a andar por allá cualquier pregunta que quieran este podemos podemos interactuar podemos platicar este platicamos ahí los veo en el nombre se llama la bitcoin conference en en latinoamérica en este caso en buenos aires de noviembre 10 al 12 los veo me encantaría conocerlos este interactuar con ustedes ya les dejo ahí este ah subscreen pero lo veo estamos estamos muy estoy muy estamos muy emocionados de que vamos a ir a buenos aires porque aparte todo va a ser unas semanas después de de las de la primera elección y si hay segunda vuelta es una semana antes entonces todo el asunto de la dolarización de bitcoin este de temas monetarios va a estar súper intenso en argentina y ahí vamos a estar en el centro del en el centro de la de ahora se llama del terremoto de la de la dolarización del terremoto monetario que se viene a argentina y va a ser va a ser va a ser excelente ojalá lo puedan compartir con nosotros Aaron mira yo te recomiendo que entrevistó Daniel a Greg Foss sobre el bitcoin está tanto en está doblado al español y está en inglés con lo cual yo creo que a lo mejor te interesa el concepto que tiene Greg Greg Foss como cobertura crediticia al bitcoin el va si pides préstamo y les dejas tu no no utilizar el bitcoin como si fuera un credit default swap si a utilizar el bitcoin como un credit default swap es decir como una cobertura crediticia de si el sistema si el sistema monetario beta ok ya te entendí perfecto ah ok yo te lo recomiendo te lo recomiendo porque esa es una visión muy interesante del bitcoin es una visión que es muy cercana a lo que yo lo que yo veo del bitcoin si exacto me acuerdo que estaba tratando de traducir porque en inglés no existe la idea de activo de refugio no sé por qué la activo de refugio realmente no y estaba tratando de hacer la traducción y fíjate que las este las las glorietas cuando vas en la calle así se le llaman los círculos que en vez de roundabout le dicen en inglés las glorietas ya ves que cuando tienes un roundabout o unas glorietas la glorieta misma la hacen un parque ¿verdad? si has visto en México es muy común entonces las traducciones que me estaban dando era muy parecido a que es ese parque de la glorieta que hace la glorieta a veces se le llama algo así parecido a refugio porque hay muchos carros pasando te quedas ahí en ese refugio entonces te cuentas como que algo anda mal en la en el tráfico y no estás seguro te vas y te metes al refugio de la glorieta el bitcoin yo lo veo más o menos si hay algún problema en el sistema común te puedes refugiar en un sistema en un sistema paralelo que a lo mejor es más peligroso a lo mejor no lo es pero por lo menos tienes esa opción entonces me imagino lo que tiene más o menos que ver lo que Fox trae en la mente si, si un seguro actúa como un seguro es un seguro una cobertura no deja de ser que tú aplicas un seguro te estás cubriendo te estás cubriendo ante un evento estás adquiriendo un seguro en ese caso ya sea crediticio o lo que veas o lo que el activo donde tú donde tú lo tengas y eso es un poquito la idea ¿me escuchas Aaron? vale pues yo creo que hasta aquí ya el directo perfecto un gustazo verlos a todos Diego siempre un placer estar en tu canal me fascinan estos tópicos y para cerrar si quieren ver en mi twitter yo creo que no va a haber recesión por lo menos hasta sería marzo del próximo de 2024 no creo que va a haber recesión si quieren ver los detalles de por qué creo que no de recesión vayan a mi a mi a mi cuenta de a mi cuenta de twitter si la fed responde bien a los incrementos a los spikes de la demanda monetaria no vamos a tener recesión de aquí hasta por lo menos marzo marzo del 2024 puedo estar equivocado pero me tomé el riesgo porque yo creo que el bust no sé cómo se diga el boom y bust este la contracción económica del ciclo austriaco ya pasó en el 2022 porque ves que en términos reales y nominales la inversión en Estados Unidos en bienes finales de inversión cayó que es exactamente lo que se lo que se lo que se predice lo que pasa es que como hubo suficiente liquidez todos los trabajadores en vez de irse al desempleo rápidamente se mudaron de mercados de inversión a mercados de consumo y los mercados de consumo como son muy labor intensive o de intensivos de trabajo no intensivos en capital el empleo no cayó no cayó para nada a pesar de que sí hubo una contracción muy fuerte y la contracción ahí sí con liquidez que es lo que te da una inflación muy alta y es exactamente cuando tuvimos una inflación muy alta porque había literalmente principio del 2022 como una contracción en los bienes finales había menos bienes finales por lo tanto iba a haber una inflación aún más alta de lo normal pero bueno cualquier cosa me consiguen platicamos en Twitter y sí puede ser que en el timing tengas bastante razón pero mucho ojito al tesoro ahora Arón porque el tesoro va a empezar a emitir a más largo plazo que es la financiación más barata que tiene y las financiaciones a largo plazo drena más liquidez es decir es como si estuviera haciendo el QT de la Reserva Federal con esteroides del tesoro lo que llaman TQT es decir endurecimiento cuantitativo duro es decir hasta ahora es un endurecimiento más de dejar madurar valores del tesoro pero es que ahora vamos a tener el tesoro vendiendo valores y si lo hace más a largo plazo va a drenar mucha más liquidez entonces yo creo que vamos a ver más inestabilidad y lo que tú dices a lo mejor ahora es probable que no pero a partir de marzo del año que viene podríamos ver problemas aparte de lo que habla Michael Green del golpe del muro de refinanciación de deuda a corto plazo que es otra cuestión que aún no ha que aún ha impactado por eso la subida de tipos de interés de la Reserva Federal tampoco han impactado mucho si hay menos refinanciación significa que hay una hay un un salto un spike en la demanda monetaria que significa que el FED tiene que responder este tiene que responder a ese a ese spike hasta luego los veo los veo después un gustazo vale muchas gracias y nada recordarte como le dije a John que estás invitado a volver ok muchísimas gracias venga hasta luego buen fin de semana bye bye venga hasta luego amigos muchas gracias por estar en directo y seguramente en diferido habrá muchos más espectadores y nada nos vemos el lunes con otro con otro directo así que nada hasta luego amigos chao